Ahora está el vídeo de la targente subido Sí, ahora está subido el vídeo, pero da igual Sí, tendrás que borrarlo Tendré que borrar ese No pasa nada Menuda noche, hola a todos Esto es Hesito Crítico, bienvenidos a Hesito Crítico La tangente Y hoy vaqueros en dinosaurios Y todo bien Me va un poco de culo todo Está implosionando mi ordenador hoy En tiempo real, no sé por qué Pero, pero En cuanto encuentre el electrochill, todo empezará a ir mejor Yo te oigo un poco entrecortado No sé los demás Es que el ordenador está arrancando Está haciendo sus mierdas de arrancar Y eso Iniciando Steam ¿Por qué se rompe? ¿Se ha vuelto a quedar congelado? No, no, ¿por qué? ¿Se rompe todo? Se ha puesto un filtro de repente Ha gastado un presupuesto Aquí en efectos especiales Guau, guau ¿Por qué se está rompiendo todo, todo el rato? A veces Los ordenadores intentan decirnos Concretamente tú y yo está diciendo socorro Todo está, todo está yéndose a la mierda Literalmente todo está yéndose a la mierda Al mismo tiempo, pero no pasa nada Bueno, yo esta semana tengo bastante libre Así que cualquier día podría quedar Está Está muy mal todo La aventura está preparada Y se puede mover para otro día Si tienes muchos problemas técnicos No te hago diez Muchos A ver, es un término relativo O sea, muchos con respecto a quién Tantos realmente Respecto a mí que soy el que más problemas técnicos suele tener Cuando hay que hacer un stream A ver Esto ya está Esto está roto todo Vale, pero eso no pasa nada La velocidad de bits que me da Twitch El OBS está en rojo, ¿verdad? Horrible El OBS está en El OBS está en verde Está en verde Claro, porque Sobrecarga al codificar El problema no es que Te vea Que nos escuchamos mal nosotros Es que se está demitiendo Sí, sí Se está demitiendo de culo por mi culpa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque lo que vamos a hacer Va a ser reducir La tasa de bits Y reducir También Vamos a reducir Esto no podemos reducirlo Ajá Y vale Aceptamos Y el día de ajustes Todo va bien Todo va súper bien Todo es aceptable Podría ir mucho peor Todo es aceptable Podría ser peor La cantamos Lauril y yo Después de cada salón Porque La de Quiero morirme Quiero morirme Quiero morirme Ya No nos da Un payaso Qué le pasa Qué le pasa a este ordenador Esta pieza de hardware Esta noche Qué hace aquí esto No te preocupes Lo más mínimo Lo he dicho Ahora mismo no hay nadie mirando O sea que puedes hacer Y luego Los vídeos de Twitch Solo hay ocho espectadores Solo hay ocho espectadores Y mira Alguien nos ha seguido hace dos minutos Porque le han gustado nuestros problemas técnicos ¿Te gustan los problemas técnicos? ¿Quieres ver un bajo? ¿Te gusta la gente que se queda entre Vete a nosotros? Si te gustan los streams Realmente mediocres Pero hechos con buen corazón Bienvenido a Éxito Crítico Pues Hay uno que se llama Masterquejos Bienvenido Gracias Vale pues Creo que ya está Creo que ya está Me van a quitar el Carnet de Millenia No sé ver vídeos en directo Creo que ya está Aquí también estamos Me faltaría poner aquí El Roll20 Pero eso es lo mismo Estamos tío Estamos Te lo crees uno Estamos No me lo creo No ya normal Y todo está verde Y las cosas funcionan Bienvenidos a Éxito Crítico Esto es la tangente Y hoy Vaqueros Vaqueros y vinos sabores Roar Pañun Pañun y Roar Siento mucho los problemas técnicos Hemos tenido la noche complicada Por personales y cosas Pero Y luego me he encontrado todo esto Mi ordenador está impresionado Y además tampoco le puedo tocar mucho Porque se lo tengo de la empresa Y bueno Seguimos aprendiendo Seguimos mejorando Solo se dice que esto queda grabado Mi jefe eso sabe Lo aprueba Mañana Esto es la tangente Mañana jueves Haremos Hortcliff on Main El post-mortem De la Campaña de Hortcliff Con los jugadores Y conmigo Si estamos todos disponibles Si a nadie le da Una migraña de emergencia O tiene una entrega Que hacer Porque esas cosas pasan Últimamente Y el fin de semana Va a ser de descanso Porque la vida ya está empezando A atropellarnos Fuertemente a todos Así que Nos veremos probablemente Ya el lunes ¿Qué queremos el lunes? No lo sabemos Porque ya no hay Hortcliff Hasta dentro de un mes o dos Con lo cual Quizá hagamos algo nuevo Quizá nada Quizá No sé Ya veremos ¿Sabes qué puedes hacer Para enterarte? Seguidnos en el canal De Twitch De Éxito Crítico Y en sus redes sociales Tengo que señalarlo Creo que está por abajo Twitter.com Twitter.com Arroba Barra Éxito Crítico Éxito Crítico Ese es el nombre De lo que hago Ese es el nombre De vuestro proyecto personal Se llama Éxito Crítico Solo se lleva llamando así Siete años Tampoco Igual te hago una propuesta Para hacer para el lunes, pero te lo voy a decir Fuera de cámara Para que la gente vidille Tiene que ser rol, no, ¿no? Necesariamente Pues ya os he hecho Una propuesta entonces Tenemos el electro chill Hoy es el día de fallar el electro chill Si falla el electro chill Si que paramos, o sea, lo dejamos aquí Y no hay partida El que no esté hablando Que vaya silbando Hazlo tuyo, Sergio Eres como Eres como Stephen Lynch Que no sabe silbar y se pone canciones Se pone segmentos silbados en sus propias canciones Es verdad, y además es un cantante de humor Que se ríe a sus propios chistes Está muy bien pensado todo Y se ríe Diría bienvenidos a la tangente, pero no estamos en la tangente Ahora mismo estamos en el Que yo he denominado por el momento Porque no se me ocurría nada gracioso El Too Far West ¿No era el salvajérrimo oeste? ¿Cómo? ¿Salvajérrimo oeste? Joder, Sergio del pasado Claro, es lo que he dicho Era para si estabais atentos Un venipar Pero te lo quito porque hemos empezado tarde Estamos en el salvajérrimo oeste Vuestros personajes ahora mismo Me vais a hablar un poco de ellos Y luego empezamos a contar un poco Cómo habéis llegado ahí Y qué hacéis ahí exactamente Pero como os tengo en orden Vamos a ir leyéndonos en orden Entonces Jim of the Week Jim of the Week proviene de una familia de rancheros del viejo oeste Sin embargo en la ciudad en la que tiene la granja y demás ¿Garanja de qué? Hubo un De Triceratops Claramente Perfecto Pues hubo una vacante de sheriff Y su padre se apuntó Pero a Jim of the Week Pues no le cae muy bien su padre Así que se ha juntado con Este precioso grupo de Gente Para ver Cómo puede Hacer la vida por su cuenta O sea que es un chico joven Que ha abandonado a su padre Porque era sheriff Y él dijo A mí Me gustó en la partida anterior Ahora me canso Y decidió un poco irse por su cuenta ¿No? Vale Luego hablaremos del grupo Y de cómo os conocisteis Pero vamos a seguir en orden Y ahora mismo tenemos a Terence Grant Pues Terence Grant Es una ex ayudante de sheriff Que lleva el nombre de su hermano fallecido Su hermano se llamaba Terence Ella al principio se llamaba Vivian Y ahora lo lleva Para recordar su nombre Y es una mujer en busca de venganza Porque unos cuatreros Asesinaron a su hermano Para quedarse con el rancho familiar ¿De el pueblo? Sí, dime, dime Perdona ¿Cómo se llama el rancho familiar? Vamos a ver ¿No? Venga Sí, sí Venga Cuéntalo La familia Grant Sí Entonces el rancho lleva el nombre de la familia Sí Y está en un territorio indio Es el Grancho, ¿verdad? No, no, no Lo estoy viendo Casi, casi Está en un territorio indio Que se llama Aiedon Y bueno, como ya os he dicho Ella se llamaba Vivian al principio Y es la que se queda con el rancho Cuando Terence se mete a Sheriff Y bueno, pues Como ella necesita ayuda Pues llama a una muchachilla Para que le haga un poco las labores de allí ¿No? Entonces Allí en el rancho grand De Aiedon De Vivian Había una rancherita Que alegre le decía Vaya su usted en busca de la venganza Y ahora a Vivian No, 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 no 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 Quiero volver atrás De Cierro Detenerle Para mí Para mí esta Esta partida ya Entendedlo Para mí esta partida Eso tiene valor Eso no tiene valor En la medida en que va a terminar Y voy a poder Ir al principio otra vez Ver eso Volver a leer Volver a escuchar Como lo ha hilado Y odiarle más todavía Bueno, ya se ha cajado Gente Espero que se haya gustado La partida de hoy Ay, la madre Que te parió 53 veces La señora grande Y salía 52 de ellas Hostia Madre, ahora me doy la cámara Puta, qué madre Qué mal Qué mal Hostia, Marja Y ya está Tú ya te puedes ir Toma, tres venis Llévatelos para comer O algo Yo qué sé Ay, la madre Que lo he caído Cinco veces Y bueno Muy bien Es una historia triste En realidad Quiero decir Que se ha encargado A su hermano Y va a buscar De venganza Es una jodienda Pero No, la jodienda En la hacienda Sí No tiene enmienda Muy bien Y esa es Tere Terence Se me ha conocido A como Vivian Ay, la madre Que lo parió No puedo No puedo Hostia No puedo seguir No puedo Estamos teniendo Problemas técnicos Ahora 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 Que se han arreglado Las máquinas Has roto a las personas No sabes Lo a gusto Que me he quedado Es como cuando Vas a un examen De historia Y sueltas ahí Todas Y llevas Una semana Ensayándolo ¿No? Coma cabrón Ay Sí, lo siento No se puede repetir Ya lo escucharé Otra vez Te sabes la letra Sí, tampoco hay Mucho donde rascar Pero bueno Vale, vale Está guay Porque yo he pensado Mucho de la partida Pero he pensado Pocos chistes Entonces ya está Marja viene fuerte No te preocupes Muy bien Y entonces Está ahí La historia De Terence Gramps Vamos un poco A la de Si hay huevos La de Es que No puedo decir Este nombre En voz alta Yo soy Soy un Gran fan De hacer tu Vale, puedes Puedes usar Clint O puedes No sé Griffin ¿Cuál te gusta? Griffin Griffin queda más bandido Griffin queda más bandido Mi personaje Se llama Griffin McElroy ¿Me vas a cambiar por ahora? Sí No te poste el pelo púrpura De casualidad No Más conocido como Sus colocas Se conocen como Mac O como Griff Y Es un Espera Como hay otro juego de palabras Ahí te mato No No Yo no venía preparado Como el otro Joder Ni tú ni nadie Yo no fui igual de preparado A la selectividad Joder El El colega este Es inventor Se le da bien La química Las Cerraduras Los Los engranajes Comprar relojes Para desmontarlos Y quedarse con las piezas Mierdas así Piensa que Es una cosa Respecto a la ambientación Piensa que estamos Bueno para el que no se ha dado ya Esta La situación del oeste El salvaje rimo oeste En la que hay dinosaurios El hecho de que haya No te voy a decir steampunk Porque ya lo hemos usado La última vez Pero que haya un poco De tecnología avanzada A tu antojo También nos podemos Creo que habiendo dinosaurios Nos podemos permitir No Estaba pensando en eso Estaba pensando Como te he dicho En Kering Klein En Wild Wild West Rollo engranajes Rollo Ganzúas Te refieres Al tipo que era capaz De averiguar Que había visto un muerto En la última Y justo El segundo antes de morir Te parece que eso No es tecnología Extremadamente avanzada De algún punto Muy guay Si Pero no me Si Vale Si Entiendo Una pregunta Una pregunta No es steampunk Estás hablando De la araña gigante Que va a vapor No Estoy explicando La idea del personaje Un poco como Como el papel Que tiene dentro de la historia No No pretendo Si tú me vas a dejar Hacer arañas Gigantes Me apunto Pero no pretendo Hacerlas en un principio No va a haber arañas gigantes Habiendo dinosaurios No Entonces Pues Él le inventaba cosas Inventaba dispositivos Para hacerle la vida Más fácil A la gente A los granjeros De dinosaurios Y rancheros De dinosaurios Como el Allá en el rancho Grant Y hubo un invento Que Que hizo que la gente Le Le desterrase Y dejaran de contratarle Y Desde entonces Se ha ganado la vida Como puede Con un grupo de forajidos ¿Tienes pensado ese invento? Si te hago esa pregunta Te pongo el foco delante Si El invento está claro El invento Es el El dispositivo De Mamporrería Remota Para dinosaurios Es un Un robot Con un brazo Que tiene Que tiene Una función Que los rancheros Prefieren ejecutar manualmente Y como que Se lo tomaron Como algo Como casi Un insulto Es que donde Este la mano De un buen granjero De dinosaurio No se puede Sustituir Bien Entonces Déjame Devenar Tenemos Un joven Repudiado por su padre Un juego de palabras Muy largo Y un dinosaurio De pajas Lulu ¿Qué nos puedes contar Clau? ¿Qué nos puedes contar De Lulu Faraday? Pues Lulu Faraday Era una muchacha Que Ya de muy jovencita Se apuntó A la banda De forajidos De De la mora Y fue Ana Luisa la mora Por cierto Es la Que tenéis que hacer referencia Sí Y No hay ningún juego De palabras Marja No juzgues Es el primer nombre Que me vi Ya caerá Yo te agradezco Te agradezco Que no haya juego de palabras Ya está Este cabrón Agotado por los juegos De palabras del mundo Ya no queda Ahora mismo Podemos avanzar Como especie Sí Ya está Bueno Y Eso Estaba en la banda De la mora Hasta que Pues en un atraco Que Fieron A un tren Que Iban A conseguir Un millón de dólares Pues Ella sin querer Dejó caer Todos los Los dólares A las vías Del tren Así que Le dijo Eras una inutica Así que Fuera Y Espérate Es una pena Porque el personaje De Lulu Mola un montón Sí Tranquil tranquilo El personaje El personaje de Lulu Mola un montón Pero siempre empieza A fracasar Cómo he fracasado Cancel Sí Básicamente es eso Es la pobre Cómo ha podido fracasar Cada vez que hoy Bueno Y como Pues como lo echaron Por ser una inútil Se apuntó A la banda Esta de Mercenarios Para Por hacer algo Vaqueros a suelo Sí Sí Bueno vaqueros Por Bueno Sí Bueno Dino Boys Dino Boys Dino Boys Dino Boys Suena a Grupo De los 80 Stripper No necesariamente De strippers Pero rollo Backstreet Dino Boys Cómo eran los Lo comía Una cosa así A mí me suena también A serie de dibujos En plan Motorratones Dino Boys Los Dinosafers Eso existía ¿Qué? No Eso no Me encanta la cara De los dos De los dos Premilenia No sé cómo llamarlo Están poniendo cara De estos ¿Qué están hablando De los viejos? Sí Y ahora mismo Se han ido Tres personas Del chat Un rato A los teranodores No le gusta esto Bueno muchachos Entonces Para resumir un poco Bueno De hecho Ya que están ¿Tenéis el Roll20 abierto? ¿Tenéis abierto Alguien en Roll20? ¡Ah! Muy bien Marja Dijo Samuel El único que tiene La cámara De streaming No tiene el Roll20 abierto Espera ¿Qué quieres decirme? A ver Me ha reventado literalmente todo ¿Cómo te lo explico? Me ha reventado todo Sí, sí Pues entonces Yo estaba haciendo aquí Mientras presentabais el personaje Estaba mostrando la foto De los personajes Y todo Ya se ha visto yo Ni la se ha visto la gente Joder Sorry Sorry Vale Pues entonces Además yo Estoy viendo todavía Estoy viendo todavía El mapa Del 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 Templo Ya Vale Ahí ha sido culpa mía No El templo no Estáis en la tangente Si no me equivoco Yo estoy viendo el mapa Del templo de la Bodar Porque estás como máster Y vas tú a tu bola ¿Verdad? Ya está Hoy es la noche De los problemas técnicos Hoy es la noche Esta es la semana De los problemas técnicos Afortunadamente El tiempo ya no tiene sentido Así que No cuenta como semana Sigo estando en el mapa Del Map Del Sí Vale Vale Pues entonces Vamos al No estás como máster ¿No? No Vale Si no luego te saltas la niebla De guerra Y ves todos los enemigos Y los enseñas todo el mundo Como ha pasado alguna vez Qué guay Vale Entonces estamos en el En el Wild Wet O sea Lo ajérrimo este Vamos a mostrar a Jimoty Wick Que es el personaje Repudiado Que no quiso Seguir los pasos De la ley de su padre Tenemos a Lulu Faraday La cual arrojó Un millón de dólares Por la ventana del tren Tenemos a Griffin Michael Roy No sé si estás mostrándolo Pero no sé Griffin es el primero que se ve ¿En serio? Yo no he visto Ninguno de los dos Yo tampoco Vale Jimoty Wick No Show to play No 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 Show to players No Nada No Pero Griffin está guapo Pero Griffin está todo guapo ¿Verdad? Creo que ya se ha hecho ¿Ahora? Ahora Vale Claro Como los tenía ocultos Para que no los viese Antes de tiempo Vale Ese es Jimoty Wick Tenemos a Griffin McElroy Que es el personaje de Samuel Tenemos a Lulu Faraday Que tengo que editarla Entrar Journal Show All players Save changes Show to play Lulu Faraday Que es la que ha tirado un millón de dólares por la ventanilla del tren Y tenemos la mujer del millón del juego de palabras de millón de dólares Que es Terence Save Changes Show to players Se llama así ¿No? Se llama así La próxima Terence Grant Vale Pues entonces ya que Ah Claro No los habéis visto hasta ahora ninguno Porque no se los está mostrando Pues entonces está guay Porque además Aparte de no mostrarlo tú No lo mostramos Gracias Y Terence Bien Pues lo habíamos dejado Qué guay Son y cuarto Casi una hora después de haber empezado el streaming Qué guay Lo habíamos dejado por última vez En mitad del salvajérrimo este Una noche estrellada Como solo pueden darse En mitad del desierto del salvajérrimo este ¿Qué estoy haciendo? Donde vosotros Estabais haciendo Un campamento Estabais de camping Ahora Que he hecho así bien abajo ¿Qué ha pasado? Que ha roto ¿Había un chiste tarde? No, ahora el stream Ha sido básicamente Durante unos momentos Mi pantalla de whatsapp web En vuestras caras Donde deberían estar vuestras caras Mi whatsapp web entero No pasa nada No tengo No tengo Secretos para nadie Sí, tienes un montón Tengo alguno Estáis en mitad del oeste Durante medio segundo En el cielo Veis una luz brillar Y aparecen unos mensajes de whatsapp Pero bueno, desaparecen rápidamente Y aparte de una estrella que brilla especialmente No hay nada raro Voy a quitar los whatsapp yo también No vaya a ser que aparezca aquí Mi grupo de whatsapp De no porno Y lo que sí ocurre Y así enlazamos con el momento anterior Es que Lulu Lulu Faraday Se levanta Se levanta Se despierta Se despierta agitada Despierta incluso a Mac Lo que pasa Que vosotros no sabéis O vuestros personajes más bien No saben O por lo menos Jimbo T Griffin Y Terence No saben Es que Lulu Se despierta Con los recuerdos De otras dos vidas pasadas Pero no los recuerdos De esta Y una voz en su cabeza Que le ha ordenado Que no le diga nada Que hay un teorito De la palabra vieza ¿Qué? No tiene los recuerdos De esta No tiene los recuerdos De esta Es la situación Más incómoda posible Efectivamente Vale, vale, vale Y en ese momento Creo que Lulu había despertado A Griffin Griffin se había metido A los pulgares En el cinturón Se había acariciado Su velociraptor De altura Lulu, ¿qué ocurre? Y había puesto Acento británico Por algún extraño motivo Una cosa Reconozco Que son ellos Sí Los reconoces Son diferentes Bastante diferentes Especialmente A sus versiones Orientales Pero Los reconoces Vale Sabes que son ellos Además son tus compañeros Tiene bastante sentido Que ya se ha acabado con ellos Pero Y sabes más o menos De hecho Max se comporta Es el mismo gilipollas De siempre Solo que con Tiene un gilipollas ¿Por qué todos mis personajes Están siempre Destinados a ser el mismo gilipollas De siempre Pregúntate eso a ti mismo Pregúntate eso a ti mismo Mi velociraptor Mi velociraptor Por supuesto ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Lo que nos preguntábamos todos Es mi acento De momento está De momento está Viajando un poco Pero lo centraré No te preocupes Me ha salido un poco francés Al principio Lo encontraré No te preocupes Me pasa siempre por la mañana Ya sabes Como es fingido Acabará siendo gallego ¿Verdad? Como es fingido Porque lo estoy fingiendo Ya sabes que lo finjo Sabes que finjo Mi acento Para parecer más interesante De lo que soy Hace tiempo que te dije esto Lulu Por la mañana Es nada más Sin beber agua Ni nada Es como que me atasco Vale Vale Es de madrugada Todavía es de madrugada Peor todavía Sí ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? Lulu es canon Que se ha reído Estoy un poco confundida Si os reís dentro del personaje El personaje se ríe Vale No Estoy un poco confundida Porque No sé dónde estamos ¿De dónde estamos? Estamos ¿Cómo sabes? ¿En dónde estamos? En Texas del Sur En Texas del Sur South Texas South Texas Voy a arriesgarme A decir que Arriesgarme A decir Que Específicamente En Al norte De Montana No hagas No hagas mucho caso Al mapa Es una textura Cachís No ponen montaña Es el mapa Pero ponen montaña Ah vale Montaña Montañas Vale Oye Me había dicho Tangente Algo de 12 horas Metorito ¿Verdad? No parece responder No, no, no Te pregunto a ti Ah vale, vale, vale Pensé que estás preguntando A la tangente Te estoy preguntando a ti Eh, sí Creo que 10 o 12 Vale Me suena que 10 Pero 12 Da igual Va a ser todo Hasta última hora Como siempre ¿No? Os digo que más o menos Son como las Sigue estando de noche Pero está a punto de amar Vosotros tenéis un plan Lulu no sabe cuál es el plan Tranquila Soy un early riser ¿Un qué? Early riser De verdad Hablas muy extraño a veces Tip De verdad que no tienes Algo raro en la boca O algo ¿Quieres que te lo arregle? Estoy bien Pero 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 me preocupas Lulu Normalmente No te levantas tan temprano Pensé que Normalmente eres más lista Pero nadie No sé lo que diría Shade Ya Es que No sé He tenido un sueño Un poco raro La verdad Pero Bueno Imagino que habrá que Intentar Dormir Sí Tenemos un día Interesante mañana El plan Marc Te lo explico Te lo explico El plan Tanto a Marc No perdón Mi gilifín eres tú Como a Terence Tenéis un contacto Con el cual tenéis que hablar En la ciudad del sur Que es montaña Habéis hecho Campa Habéis hecho noche Porque ya os quedaban Un par de horas Habéis quedado además Bien pronto Entonces queríais llegar Descansados Porque el trabajo Empezará a buena Primera hora Entonces habéis hecho noche Un poco en las afueras De montaña Y ahí os dirigís ¿Cómo se llama el contacto Sergio? All man contact He mentido Sí que tenía uno pensado Vale Lo esperaba Y me ha encantado A ver No dejad de ser Universos En los que hay ciertos Patrones Que se repiten All man contact Cada vez que creáis Un nuevo patrón Ese se seguirá repitiendo Yo cada vez que decís Cosas de vuestro pasado Nombres y cosas así Yo las apunto Y esas cosas Se van a ir acumulando El meteorito es uno de ellos Si mañana Vamos a ver Un día interesante Sí Bueno Mañana ya hablamos de eso Vale De esa cosa interesante Que va a pasar Mañana Yo voy a Dormirme Y me voy yendo Cada vez más lejos Del velociraptor Para que no duermas Cerca de mí ¿De tú Velociraptor? Del mío Sí Se acerca Muy cariñoso ¿Qué te pasa con Caitlyn? Es que me da Me da un poco de calor Estoy Estoy hasta el calor No me apetece Tenerla cerca Es una noche Especialmente fría Voy a dormir Vale 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 Pues si Se va a dormir Y Max Si eres un early riser De verdad Pues parando Desmontando el campamento Y empezar a hacer café Mientras los demás Se van Sí Hacer café Cazar un par de Dinunichus Y tal Para el desayuno Y esas cosas Lulu no dormía Absolutamente nada Por cierto No duerme En ese rato No duerme Bueno Si me voy a preguntar En qué piensa Pero creo que lo averiguaron Tard o temprano Y el resto Os despertáis Despertáis todos Empieza a amanecer Lulu Despierta entre comillas Abre los ojos Presenta un par de ojeras Bastante guapas No Realmente habías dormido Hasta hacía una hora Que era Cuando te despertaste Y aparte Nerviosa No No voy a decir Que estás más afectada Y los demás Os despertáis Y bueno ¿Qué hacéis? En el momento que ya Despertáis los cuatro Pero vamos a ir poco a poco De hecho La primera que despierta Como señor Buenas Se ha cortado Pero ha dicho que Terence Se ha cortado Pero imagino que has dicho Señora mayor ¿No? Sí Terence Vale Y ya ves que efectivamente Michael Ya está preparando el café Como siempre Oh Pues se agradece Porque siempre se levanta Cabreadísima por las mañanas Así que necesita un café Calentito Rápido ¿Hay alguien que da? ¿Alguien ha costado? Jim Mocci y Lulu En teoría Pues paso por su lado Y le doy una patada En las costillas Howdy 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 motherfuckers No lo tiré cosquillas No le duele Hey Miss Grant Tengo aquí su taza Ya sabe Especial para usted Ya Mac 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 El resto les da igual Pero sabe exactamente Cómo toma el café Terence Y se lo hace toda la mañana Para que lo tenga cuando se levanta Mucho y pronto Negro como la pupila De un raptor Jim Mocci Te despierta Tu habitual despertador Que se encuentra En el espacio intercostal Propinado por la puntería De la señora mayor Miss Grant Oh Howdy Howdy Voy por agua El segundo Pues si está la taza de café Por ahí Le cojo con el lazo Y me la pongo No te voy a hacer tirar Llamativo para beber café ¿Vale? Pero me gusta Pero me gusta Como pienso Es para ir creando Expectativa No, está muy bien Es como las armas De James Bond De Q Es presentarlas al principio Para que luego Cuando sean fundamentales Para la trama Que quedéis sentado Que tu personaje Es un experto con el lazo No te preocupes Que tendrás un montón De oportunidades Bueno Tenéis todos Un velociraptor Como montura ¿No? Habíamos establecido O alguien quiere tener Algo diferente Vale Perfecto Pues tenéis todos Un velociraptor Como montura Preparáis Desmontáis el campamento Esparcís las cenizas Esparcís un par De dinurichos Y me imagino Que os dirigís Hacia montaña Donde tenéis All man contact Esperando Para el siguiente Trabajito Vamos El camino Hacia montaña Es fácil No hay indios No hay dinosaurios No hay Formajidos Hay solo piedras Arena Y una conversación Muy tediosa Y estáis todos muertos No, pero quería ver La cara de este huele Ah, sí me gusta Y llegáis a montaña Alguien tiene que haber esperado Que me viese Llegáis a montaña Una vez en montaña Sabéis que tenéis que dirigidos A la taberna Del Por favor Que alguien me ayude Bueno No pienso No pienso ayudar nunca a nadie Con el nombre de la taberna Vale Eran avestruces en oriental Pues Te lo da Tilo O algo Ah, sí, sí, claro El gallimimus feroz La taberna del gallimimus feroz El gallimimus era como las avestruces ¿No? Más o menos, sí El gallimimus feroz Que es donde habéis quedado Con vuestro hombre All man contacto Si te ríes de eso Espera que Marja va a repetir Del origen de su padre No, gracias No, estoy bien Venga Venga Nos muevo por las calles de montaña De montaña Con Con la Frialdad del que sabe que pertenece a este lugar O sea, prácticamente como si fuera nuestro Yo creo Entramos allí Con las espuelas golpeando bien Pisando fuerte Clink, clink, clink Está guay porque como os imaginaba Entráis A la ciudad En vuestros velociraptors Entiendo que son las espuelas de vuestros ratos No, no, no Entras Cuando entras te bajas el velociraptor por cortesía Para que Para no pisar a nadie Con el velociraptor ¿No? Vale No sé Sí, sí Estoy Estoy muy de acuerdo con eso Vale, me gusta Entonces entráis los cuatro En el pueblo En el pueblecito de montaña En Texas del Sur Y caminaréis poco a poco ¿Es montaña un pueblecito de montaña? No, no, no Es una llanura Está en mitad de una llanura Es Una llanura extensa Extensérrima Es todo Texas casi llanura Es como salpillando Es completamente llanura A nivel de sal A ver, son ingleses, son americanos No saben español Entonces lo llaman montaña Pero no lo tienen muy claro No ¿Qué? Ni cómo Ni dónde Entrais en el pueblecito Y bueno Pues la gente Os mira con cierto respeto Vuestros personajes No son famosos No hay carteles De ese busca Con vuestras caras A pesar de lo que ponga En el avatar Pero bueno Esa actitud De esa actitud Con la que entráis Menos Lulu Que está flipando Esa actitud Pero bueno Como es un armario Con patas Sigue imponiendo bastante Por muy nerviosa Que estén Hace que el resto De la gente Bueno pues No lleguen a guardar A sus hijos Dentro de barriles Para esconderlos De vuestros De vuestros revólveres Pero sí que os miran Con Oh Mejor no llamar su atención Y llegáis a la Dios que tú Me guardaba esa bandana Para cuando atraquéis No a ver Estoy poniéndomela Y luego me la bajo Ah genial Ahí Bueno eso no podía Hablo puesto yo Pero bueno Como soy el máster A la feria Efectivamente En montaña Es San Fermín Por lo que podemos Pero en vez de toros San Tierra Y llegáis a las puertas Del Gajim Y Mús Feroz ¿Quién quiere hacerlo De darle una patada A las puertas Para que se abran? Adelante Es que estaba esperando ¿Cuál de ellos? No es mi cosa Ya sabéis que yo soy Más de ir detrás Allá va Jame Así Lo veo bastante Jame Haz una tirada De llamativo A ver como de guay Abres esa puerta Como de guaymente Me como una tabla ¿Qué? Dos Bueno Te queda bien Abres la puerta Plim 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 Entras Howdy Entras Todo el mundo Te levanta Arquea una ceja Os miran Escupen Ese es el sonido Que triggeré ahora Lo que no consigues Es que el tío Que está tocando En la pianola Deje de tocar Sigue No es lo típico Que entras Y para No, no Aquí no lo has conseguido Con un dos No detienes El de la pianola La gente saca Seis y medio Siete Sí Van juzgando un poco Y todavía Se ve que Un rápido registro Con vuestros Poderosos Poderosos ojos Veis que Old Man Contact Todavía no ha llegado A la barra A pimplar Yo creo que sí Son las siete De la mañana No por qué bebáis O no bebáis Sino por demostrar Un whisky Bien Un vaso de leche Bien Un whisky con leche Eso se corta Abuela Eso está fatal Yo Yo quiero sushi El de la pianola Deja de tocar Y todos te miran En plan Bueno Todos te miran No Realmente En plan ¿Qué quieres? ¿Qué? Confusos No indignados No saben lo que es Sushi Ya sabes La cosa esa Con arroz Y tentáculo De alguien ¿Arroz? ¿Pentáculo? El camarero se te queda mirando Y dice Entiendo Y te pone un vaso de whisky Whisky O llámalo El líquido marrón Es que suelen poner Gracias Ponte una tapita De brachiosaurio Con papas O algo Mínimo Son cinco consumiciones Ojo Y además Es que matar al brachiosaurio Entero Para una ración Pero eso Pero eso se conserva bien Eso se conserva bien Y ahora Pero si Os ponen Cecina de esta seca De Diplodocus Una para los cinco O sea Para los cuatro Que con una llaga Un trozo de cecina Sí Extiende Un trozo de cecina En vuestra mesa Y lo que Lulu piensa que es un mantel Los demás Empiezan a comerlo Ok Un trozo de cecina Un trozo de cecina De un folio Y me lo meto En el chaleco Yo me cojo El trozo Más grande Que pueda hacer Y me lo voy comiendo Yo Sola Vale Un cacho Así Sí Más o menos Lo que es Un cachopo Te estás metiendo Un cachopo De cecina De Diplodocus Unos torreznos Sugeren el chat ¿Unos qué? Unos torreznos También De Diplodocus De torreznos Así que En mi cabeza Se me excluye El trito Hay algo Hay un chiste Lo vamos a averiguar Porque Vale Por la puerta Mira No he creado La ficha De Allman Contact Y hubiese estado bien Pero vamos a hacer ¿Cómo se hacía esto? A FUDGE Cuatro Bien Por la puerta Entra Un hombre Que golpea Las dos puertas Vacientes Y las puertas Se defienden Golpeándole A él En toda la cara Va a ser Oldman No Ese es Oldman Ese es Oldman Es Oldman Contact Reconocéis sus métodos De entrar y golpearse Con la puerta Mientras voy mostrando Un poco más De De montaña Bien Y os ve Os saluda Os sienta con vosotros Pide un Un cortado con leche Le pone whisky Y empieza a masticar Un poquitín Del mantel Junto con vosotros Es un momento De comunión Entre Masticar un poco De cejina De diplodocus De diplodocus Todos juntos Y os mira No me acuerdo De cómo era mi voz Así que voy a inventar Que Os dices Es que he bebido mucho ayer ¿Vale? Demasiado café con leche Me alegra ver Que lo habéis hecho Y habéis llegado Bueno Por lo menos Cuatro de vosotros Ha sido un viaje largo Oldman Espero Espero que merezca la pena Es un buen trabajo Está bien pagado Deja de pensar Porque el trabajo Está pagado Por el propio gobierno El trabajo Está pagado Por el propio gobierno Os dice Oldman Contact Así que no te preocupes Que dinero Habrá Y sé que es lo único Que os motiva Eso Y el Bacon De diplodocus Que tanto os gusta Bacon canza Es lo que me motiva A mí un poco Toda la mesa Se queda en incómodo Silencio En plan A ver Que se lo hizo la señora Has gastado Todos tus Benis de pun De Sí La intro Centennials Vale Siento El secretismo Y Podría contar De que Iba la misión Hasta ahora Bueno Sobre todo Porque todavía No has inventado El telégrafo Se has inventado Pero no se has tantalizado Porque está bien Que hayáis venido aquí Os lo puedo explicar En persona De la estación Va a salir de un tren En ese tren Quiero que estéis Vosotros cuatro Quiero que vigiléis Su mercancía Y que llegue Sana y salva Al pueblo De Antílope No Mierda Antílope no Pachizelafaros Es que en serio En el mapa Aquí pone Antílope Pero Antílope No Pachizelafarosaurio Mejor Tenéis que llegar Al pueblo De pachizelafarosaurio Tenéis que Conseguir que ese tren Llegue con toda Su mercancía Sana y salva Sabemos Solo sirvo para Exponer misiones Sabes Puedes decir Cada vez que digas Cómo te llamas Lo puedes como Ralentizar mucho Soy Old man Contact Old man Old man Contact Contact Es un tren Funciona Con No habrá por saber Cuántos Dinosaurios De vapor Tiene Estaba pensando Porque Estaba pensando Si funciona con carbón Pero si los dinosaurios Existen ahora Todavía no Hay otros Tienes Fósiles Caca De dinosaurios Son dinosaurios De potencia Se escribe con V Claro Son de V Son Dinosaurios De vapor Dinosaurios De vapor Pero si Bueno Que no me vengas Con tus Tecnicismos Grifin Siempre igual Siempre interrumpiendo Con tus Tecnicismos Le doy con el sombrero Es un tren Es un tren Es un tren Adelante tiene la locomotora Tiene tres vagones Creo recordar Y tenéis que defender La mercancía De todos Pero esencialmente Tenéis que defender A la prisionera Jim Hola Jim Hola Jim Elito prisionera Hola Jim Tienes que defender A la prisionera Y la carga Del primer vagón Seguramente Todo el mundo Quiera intentar Atacar ese Ese tren Y Sinceramente El gobierno No quiere saber Responsabilidad Sobre su mercancía Así que no vais a recibir Ningún tipo de ayuda Más que la de vuestros Propios revólveres Y dinosaurios ¿Revolveres y dinosaurios? Mola Está bueno ¿Podéis saber? ¿La mercancía? No Mejor así La mercancía Es alto secreto Yo soy Oh man Contact No sé nada De mercancías No sé nada No, pero esto es Una expresión de misión Eso en teoría lo sé Y lo que sé Es que no podéis Mirar en vuestro En su interior O podéis hacerlo Tampoco estamos Contratando La crente La crente Y los soldados Más fieles Pero si lo hacéis Hacéis las consecuencias Respeto Le sacudo con el sombrero ¿A que All my contact? Claro Le haces una herida Es que no Ahora es ciego ¿Ves que se defiende? Ah Ah, joder Es ¿Por qué se fue igual? All my contact Mis cataratas La celia Chicos Presentados A la estación Decid que Vais Voy con vosotros No me fío De que sea Una misión tan importante De que La veis Y Efectivamente Se levanta Se apura El chupito de whisky Apura el chupito de Bacon Y empieza a salir Se pelea con la puerta Se lleva a otra hostia Con la puerta Y consigue ¿Le seguimos entonces? Mayormente Antes de irme Me hago así Me meto toda la oficina De Diplodocus Que puedo en la cara Y La voy masticando de camino Ah, en la cara Vale No sabías Estabas guardando No, en la cara La tira por encima del hombro En el agujero de la cara Lo que es el boquete de la cara Vale, muy bien Os dirigís hacia la vieja estación Es nueva Pero ya la van llamando así Por ahorrar tiempo Y hay un tren Que es una locomotora Es que me iba a inventar El modelo de la locomotora Pero es que no tengo modelos De locomotoras de verdad Para obviar No es la clase de cosa Ya Una Emmett Brown Una Sí Es Horacias Es una Emmett Brown Pero el modelo Que no vuela Ni el que viaja en el tiempo Pero sí, sí Es una vieja Emmett Brown Sí que tiene humos de colores Eso sí que lo tiene Eso lo tenía, ¿no? Es capaz Sí Es capaz de desarrollar 35 dinosaurios de potencia Sí, pero de los pequeños O sea que tampoco Sí, dinosaurios Dino nichos De estos pequeñitos Comsognatus ¿Esos son los pequeños? No lo sé Me han ido dejando en el chat Nombres Y yo he dicho Vale Yo tengo apuntadas A ver, para que lo veáis Tengo apuntadas fichas Dinosaurios Con sus correspondientes tiradas ¿Eh? ¿Cómo preparo las partidas? Eh, a topísimo Estamos orgullosos Bien hecho Bien Allman Contact Os presenta A Al conductor De Del tren Que será La única persona Que va a ir Vosotros En ese tren Bueno, no la única persona Aparte de la prisionera Allman Contact Os presenta Al conductor Allman Conductor Me gusta Y Sin parentesco Porque no coincide el nombre Que es Allman Allman Ves una locomotora vieja No le pidáis milagros Lo único que os pido Es que Llegue sana y salva ¿Vale? Le tengo cariño A la pequeña Brown Me he ido cambiando el acento A mitad de frase A ver Llegamos lo que podamos Señor Conductor Conductor Bien Os presento La locomotora La locomotora no La Oye, espera Tengo que hacer dos cosas Una es Ah, claro Porque esto estaba ya Al frente Y ahora Vamos a revelar Parte del mapa Porque esto nos va a ser Muy útil Bueno Si apuntas la cámara Hacia arriba De hecho Puedo revelar También esta Mucho importante Ay, qué majo Qué majo Esa es la locomotora La vieja M Brown Lo de Doc Se lo pone cariñosamente Allman Conductor No viene en el nombre Del modelo Tenéis Obviamente Lo que viene a ser La propia locomotora ¿Por qué no? Ah, porque no tengo A ver Ahora me dejas Ahí Vale Eh, tenéis Déjame marcar Lo que viene a ser La propia locomotora Que no dejaréis En una locomotora Que funciona con Habíamos dicho Moñigas de dinosaurio Moñigas secas De dinosaurio Carbón vegetal Carbón vegetal Árboles también De dinosaurio Ya, pero Es más divertido Pensar que son Moñigas de dinosaurio No coprolitos Moñigas No coprolitos Bueno, vale Para eso Las granjas de triceratops Entendido Efectivamente Todo tiene sentido Este world building Estamos Soy un experto En caca Esperto Cacólogo Tengo trabajando La caca Desde que nací Cacólogo ¿Cuántas calorías Tiene esto? Mmm Esto genera Es un buen momento Para recordar Que el fate Permite este tipo De cosas Tú en tu bio Aunque no lo tengamos Apuntado El aspecto es Que eras un viejo Ganadero retirado Pues puedes usar Tus conocimientos De ganadería Para establecer Que efectivamente Conoces algo De caca No es ninguna Totería Te puede ser útil No sé si puede ser útil O no Pero te puede ser útil Más adelante Vale En el segundo vagón Tenemos La mercancía Técnicamente es el primer vagón Le pegan un tiro A Griffey Un disparo Suena Suena Un disparo Y no es coña Suena un disparo Ahora te jodes Ahora te disminuyas O sea Suena un disparo Y un mal conductor Dice Mierda Ya están aquí Ya están aquí Y coge Sube Sube Y empieza a apretar El acelerador No Pone la máquina Que ya estaba Vapor Quita el freno Deja salir el vapor Y la máquina Empieza a arrancar Ok Subís todos Supongo que nos subimos Sí Subís todos A lo que os da tiempo Entonces Subís a la locomotora Y efectivamente Veis como Una Una polvareda Se acerca Se oye a lo lejos No se ve Porque las polvaredas No se oyen a lo lejos A los que tengas Un oído especialmente sembrado Pero Sí que empiezan a recibir Algún disparo Uno que cae Cerca de Griffey Vamos a ser Generosos No me acuerdo Ni por qué Ni por qué Pero sí Ya se empiezan a acercar Y entonces En plan Protegente esa mercancía Y le pegan un tiro A un man contacto Bien Old man no We hardly knew you Literalmente Hasta siempre Oldie Vale Conductor Dice No Y me debía dinero La máquina Empieza a arrancar Subís todos a la locomotora Y tendréis que aprender Un poco como funciona No pero voy a subir Al old man Vamos a intentar subir Al old man Y Lulu Intenta subir a old man Vale Lulu hazme una tira Rápido Se me da muy bien esa Claro Es que de vigor No te va a hacer tirar Porque vas a poder levantarlo Sin problema Oh no Vale Lulu es capaz De 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 subir A old man Agarrarlo pero por fuera Lo arrastra Lo arrastra un poco Lo arrastra un poco Lulu es capaz De cogerlo Subirse Pero Lulu se sube A este vagón Porque el tren ya ha arrancado Y no le da tiempo El resto habéis subido a este A la locomotora Pero Lulu sube A lo que sería El tercer vagón Ya recuerdo porque te he disparado Te subes a la escalera Del tercer vagón Es un vagón de pasajeros Vale Una cosa Puedes poner los avatares En donde estamos Más o menos Si De hecho Lo había planeado Para hacerlo así Y no lo he puesto Porque Es que Se vea todo el tren Si Si Ahora mismo Os pongo En vuestro sitio Creo que con el disparo Te he puesto En vuestro sitio Allman Conducto Tiene buenos reflejos La máquina Está profesional Así que El tren No tarda en arrancar Y empezar a alejarse De montaña Pero es verdad Pero es verdad que La Paul Vareda Que os está atacando Se está acercando Y Lulu ¿Los raptores? Buena pregunta Porque mi plan Era que Preguntaros Que ibais a hacer ¿Eh? Tu plan era ese Antes de que Disparasen a Allman Conductor Nada más Nada más llegar Mi plan Mi plan No era pegarle Un tiro No pues Pues voy a silbarle A Blanche A ver si viene Porque lo tendríamos ¿No? Sí Están cerca Sabéis Se ha acercado Con ellos Y tal Vale Hacedme una tirada De llama Blanche Caitlyn Y los otros dos Se llaman El mío se llama Cash Cash Pensé que estábamos tirando De las chicas de oro Pero vale El mío se llama Nacho Vale Blanche Caitlyn Nacho Y ¿Me habías dicho Rubén? Cash Cash ¿Has dicho llamativo? Llamativo Llamativo Sí Muy bien Los dinosaurios miran En dirección contraria ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tiras? Ah Habéis tirado todos Vale 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 Sí He dicho Zed ¿No? Sí Sí He dicho Zed Menos Lulu Que Lulu Llamas a Lulu No sé Creo que no sabría llamar A su dios Y tampoco le interesa mucho Cuanto más lejos Este mejor Vale Blanche Y Cash ¿Eh? He acordado De que correspondía ¿No os ha flipado un poco? Blanche y Cash Responden Y empiezan a Perseguiros Pero tampoco tienen muy claro Qué hacer Son más rápidos Que el tren ¿No? O sea Por el momento Sí Pero pronto dejarán de ser Ok 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 Voy a mirar el tren Quiero ver si el segundo vagón Tiene pinta de ser algo Que se puede abrir Y meter cosas dentro El segundo vagón Esta Es algo Tapado con un tondo Y encadenado Tacticamente Ese es el primero De nuevo Pero yo me refiero al segundo Joder Vale No El segundo El segundo Es un vagón Zelda y prisioneros ¿Y tenemos que estar cerrado? ¿O tiene prisioneros? Tiene diferentes celdas Tiene que estar Sabéis Bueno No sé Tienes que acercarte Y en el Wind Waker En el Ocarina of Time No No De hecho De hecho Sí Concretamente tiene una celda Metida en una celda No me había dado cuenta hasta ahora De que Metida en el marido Está ahí dentro Pero bueno Aquí no tiene la parte de la celda Ya la conoceréis Chicos Yo me encargo de poner este tren La mayor cantidad de dinosaurios de vapor Que de vosotros Los tiros y eso Y los Losiraptores ¡Ah, Nacho! Maldito bastardo desagradecido Estáis a tiempo Habéis conseguido llamar De hecho Losiraptores El resto Parece que le siguen Un poco confusos Pero no tienen muy bien No tienen claro Muy bien Que hacer con Con vosotros O sea No saben No saben subirse a un tren A no ser que les ayudéis un poco Y tenéis poco tiempo Para ayudarles Antes de que el tren Empiece a alcanzar una velocidad Suficientemente rápida Para alejarse De los demás velociraptores Que se están acercando Hacia vosotros Oldman Conductor ¿Está bastante bien Como para conducir de momento? Oldman Conductor No lo han disparado Lo han disparado A Oldman Contact Ah, Oldman Contact ¡Oh, no! Sí, que lo tengo yo Que está arrastrando Pensaba que era Oldman Conductor No daba igual Y de hecho Lulu Está haciendo caso Pues porque hace caso Pero Ya, a mí me sorprendía Que lo quisisteis salvar Pero bueno, chico No está de más Le pegamos la patada Si quieres, eh Mac ¿A quién? A Oldman Conductor O Oldman Contact A Oldman Contact No, no A Oldman Contact Le cae bien Es buena persona Vale, vale No sabe de trenes Pero es más gente Además tiene que cobrarlo, claro Bueno, pues Voy a mantener A buen recaudo A Oldman Contact En el pago en el que estoy Vale Podéis entrar Lulu Tú y Oldman Contact Puedes aprovechar Y meterlo Es un pago de paseros Lo tumbas Lo puedes tumbar En un asiento Y podéis intentar curarle Porque está bastante herido Vale Yo voy a intentar Empezar a tirar para atrás Voy a curar Vale, pues Lulu Si quieres curarle Hazme una tirada De cauto A ver Cómo de cauta eres Tienes una ventaja Ahora mismo Que es que tienes Conocimientos Del año 94 Sobre medicina Cosa que estos no tienen Pero bueno Pero tienes conocimientos De una persona tonta Del año 94 O sea que tampoco Le vas a salvar la vida Rápido Un ibuprofeno Vale, es un cero Bien Oldman Contact Se está muriendo Muchachos Se está desangrando En tus manos Y No, tú no lo has visto Morir en la última Oldman Contact Tampoco es la segunda Que se te muere delante La primera vez Se murió demasiado pronto Para que a ti Te importase como persona O sea que no te preocupes No te va a causar Ningún trauma Los otros tres ¿Qué hacéis? Yo voy a empezar A tirar para atrás A los vagones atrás ¿Hacia cuál? Pues voy a saltarme La mercancía La misteriosa mercancía Con forma de Dinosaurio tumbado Vale Voy a intentar llegar Estoy tratando de llegar Hacia Lulu Para buscar Un sitio Desde el que poder Refugiarnos Y dispararle A quienes nos están disparando ¿Disparar a quién? A los que os persiguen A quienes nos estén Buscar dónde meternos Para ver quién nos persigue Y ver cómo combatirles Y ¿Sabes? Vale Estamos como muy descubiertos todavía Sí, efectivamente Lo estáis Sobre todo En esta zona Estoy buscando Refugio disponible Si veo que Si veo que la celda La celda tiene una abierta En la que podría colarme Igual también O sea El primer sitio Que me surja Sí, las celdas Están O sea Es un vagón con celdas Te permito O sea Podrías esconderte Para petarte Un buen sitio Sería O bien Ya que os persigen por detrás Aquí Ya que estás cubierto Por el vagón de las celdas O incluso aquí Que estás entre los dos vagones Y es más difícil Que te acerce Sí, pues me voy a meter Entre los dos vagones Traseros Vale, perfecto Pues te colocas ahí Desde tu situación Puedes ver a Lulu Intentando curar Le está haciendo el CPR Pero tú no sabes Lo que es el CPR Así que no pasa nada Y Tere Jim ¿Qué hacéis? Entiendo que de vuestros dinosaurios Ya pasáis No han podido subirse Ni siquiera Al El último vagón de luz Al último No Porque no hay nadie allí Para decirle Salta, salta Pues solo Esperar que sean baratos Porque Pegarle Un Un latigazo Con el lazo En el último sitio Para decirles Ay Estás muy lejos Tu cuerda no mide Tres vagones Pach Pachis Vale, entonces Estamos en la cabeza Del locomotrante Sí Pero el vagón cero Pues Jim va A A A por la Otra misión Que les han Encomendado Que es proteger a la Vale Jim Hazme una tirada de cauto No, de ingenioso Hazme una tirada de ingenioso A ver si te ocurre La idea que se me ha ocurrido a mí Cauto ingenioso 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 Vale Menos uno Vale Tere, ¿tú qué haces? Voy a contarte el número de ideas Que necesitará ocurrir Fin del comunicado Tere Yo voy a hacer dos cosas Voy a meterle prisa al maquinista Diciéndole Más vale que eche más mierda ahí Y después Voy a subirme Encima Del vagón Zelda Tumbada Voy a tumbarme Encima del vagón Zelda Perfecto Sí Podemos llevar En vez de O yo por lo menos En vez de revólveres Un Winchester Es algo muy también De la época Me cuadra perfectamente Que me hayáis armado Tú tienes apuntado Directamente un Winchester ¿No? Sí, sí Es un buen momento Es un buen momento Para definir armas Pero además en el tren Vais a encontrar más armas Por si necesitáis cualquier cosa Mientras no me pidáis un bazooka No, yo estaba pensando En dos revólveres Y un fusil largo Pero todo Pesadamente modificado De forma que Cuando funciona Muy bien Y cuando no funciona Muy mal Vale No fallan normal Mis armas no fallan normal Mis armas revientan O disparan para atrás Me gusta porque están tureadas Te voy a hacer disparar A ti con ingenioso Para ver Escribir el efecto De la pistola Y un montón de De Controles Que hay que ajustar Para disparar Y todo Perfecto Perfecto Vale Tere Te apostas En En el tejado Y Jim ¿Tú qué hacías? Aparte de no tener Ninguna idea Voy a ¿Dónde está la pasajera? Que tenemos que Vale La pasajera está En el En el vagón Oye Voy a mover el mapa Porque está colocado No, no, escucha, escucha El mapa Arriba Cuando le das a A los mapas Cuando pasas por el mapa A ver La fila de arriba Donde salen todos En roll 20 Sí Te vas a este Tiene una ruedecita De opciones Sí Ahí tienes La opción De desactivar La rejilla Con lo cual Ahora podrás Poner todas las Imagenes Donde tú quieras Si no De todas formas En contra Con la rejilla Puesta Pulsando Alt Puedes poner Todo donde tú quieras Vale No, espera Que estoy moviendo El mapa ahora Vale, vale Perfecto Objetos y tokens Vale, pues tú entras Bueno, me espera Que me han dado A Tere Tomar por el culo Sin querer Ha sido un bache Ha sido un bache Vale, que había un bache En la rique Es como un crecillo Vale Entonces Tú vas a la Una vez que llegas ahí Efectivamente Ves una mujer Que si quieres Te la describo Es un buen momento O después del tiroteo Cuando hables Lo que te digo Es que es una Nativa Americana Dinoamericana Dinoamericana Dios Luego se explico Más Pero es reptiliana O Sí, medio Medio, sí Luego se explica Un poco Cómo son los Dinoamericanos Pero Lo que haces Se quita el sombrero Se lo pone en el pecho Esa rodilla Te tiende la mano Perdona Estamos aquí Para protegerte ¿Estás bien? La mujer Que está Tapada Bueno, mira Ya que estás hablando Con Celacán Todadivoso Celacán Todadivoso Sí, es en su nombre Es un nombre Dinoamericano La podéis llamar Zelda Si queréis Pero es Celacán Todadivoso Está Con ropa Sajada Sucia Tiene Bueno, pues Pinta de prisionera Y está Tirada en el suelo Con la cabeza agachada Y te enseña Sus afilados Afilados dientes Es una manera De interaccionar contigo Jim se enamora Claramente Obviamente Obviamente Es un Dino Faker Si son Skalee No es Furrismo Técnicamente Es verdad Pero son Fever O sea que Sí, o sea Si quieres Te la describo Es Un aspecto Totalmente O casi Humano La cabellera Eso es un plumaje Directamente No es que tenga Un tocado de pluma Sino que su cabello Es directamente pluma Y tiene pues Un aspecto Semireptiliano Pero Lo suficiente como Para que todavía Sea follable En Hollywood Pero Pero Tío Dime Sergio No No Pero Pero Tío No 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 O sea Antes de V Por debajo Dime ¿Alguna duda más? Sobre El nivel De Desde Shape of the water Todo ha cambiado No lo he visto todavía Pero si Va de ese rollo No Es que no tengo No Es más humana Que el Shape of the water Vale Vale Aparte de Unirte No ha hecho nada más Pero bueno Si que habéis hecho Ya todos algo Así que creo que Llega Ya la humanera La polvareda Que se está atacando Y disparando Y ya podéis Empezáis a distinguirles Así me gusta Que te metas en el parque Empezáis a distinguirles Son Cuatro Forajidos Cuatro forajidos Por llamarlo de alguna manera Son cuatro jinetes Que se están disparando Están atacando El tren Y se acercan Por detrás Montados en sus Velociraptos ¿O no? ¿Por qué sale tan grande La ficha? Más pequeña Eh Blanche y Cash Nos siguen siguiendo Wow Eh Se están empezando A alejar Y mirando Porque nadie le hace caso Pero corre Inútiles Los raptores Ya no son como antes En mis tiempos Los raptores Los entrenaban bien Bien De verdad En serio ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Todo bien ¿Algún tipo de Algún problema Con derechos de autor? No No Vale No Bien Los Los cuatro Los cerratores Se acercan Y os alcanzan Hacedme todos Una Tirada de cauto Para ver como Bueno, no Lulu está dentro Y Jim está dentro Así que no os van a disparar Pero Tanto Griffin McElroy Como Terence Vosotros que estáis Parapetados Dispuestas a Entrar en combate A vosotros sí que os ven Y os van a disparar Pero Dependiendo de lo bien Que os hayáis parapetado Barra escondido Os disparan Con más éxito O menos Correcto Uy Cauto Has dicho, ¿verdad? Sí Y Uno Lulu estaba parapetada No hacía falta que tirase Una pena Porque has sacado un tres Ya Perdón No, no pasa nada Es que He entendido Que había que llegar Y es que se me ha ido Sí Se te ha cortado un poquito Vale Uhhh Uhhh Guau Como tiran Sí señor Sí señor Carallo A ver Los dos primeros Que son los de Dos se acercan Y te ven a ti asomado Mac Te ven asomado Entre los dos vagones Y empiezan a dispararte Uno de ellos No llega A ser suficientemente rápido Como para dispararte Y tú te escondes Y el otro Ehh El otro te Sí Sí El otro te dispara El otro es capaz De dispararte Y la bala Te impacta En un hombro Aguantándote Y haciéndote Dos puntos de estrés Nada más empezar Aguant Te los marco En los dos puntos de estrés Uy Sí, lo tengo ya Perfecto Vale, perfecto Aguant Y Terence Terence Que había sacado También un uno ¿No? Pues Acordaos que tenéis Aspectos Y cosas así Que podéis sacar En cualquier momento Para vuestras tiradas Y venís para gastar Pues Terence Además Te van a disparar los dos Como estás un poquito Más lejos Te van a quitar Te van a poner un menos uno A cada uno Pero aún así Te hace uno Te va a hacer uno de daño Y el otro Nada Vale Pues te va a hacer un puntito de estrés Las balas empiezan a rozarte Y una de ellas Te Te Roza demasiado cerca Llevo lo del estrés ya Regulero, ¿no? Ah, no Que Os habéis borrado todo el estrés Ya de todo Ah, hay que borrarlo Y si De las partidas anteriores Quitároslo Y ponéoslo a cero Vale, vale Estrés y consecuencias Que es una nueva misión Es un nuevo mundo No tenéis consecuencias Chachi No habéis puesto ninguna grave Vale Entonces sí Tú tienes solo un punto de estrés Y Mac Tiene dos puntos de estrés Vale Pero bien Ahora os toca a vosotros Chimanchos Ya habéis llegado Se han disparado ¿Qué hacéis? Disparar al primer raptor de la fila Vale Muy bien ¿Cuál es tu estrategia? Pues... Desequilibra Voy a intentar Esperar el momento En el que se alinee Con el de detrás Y en ese momento Dispararle al raptor Para derribarlo Y que el otro Haga así como las motos Cuando le metes una ¡Pum! Pues... La huerta Pero con un grosso raptor Que es mucho más guay ¿Verdad? Lo único que aquí Te compro un cauto Porque he dicho la palabra Esperar No sé cuánto tienes en cauto O... Bueno, pues mira Y está mal No está mal, ¿no? No, no, no Vamos a probar O sea, me imagino a Teren Subida arriba en plan Y a más Otro disparo o más Esperando Cogiendo aire Y el disparo hace ¡Piñón! ¡Piñón! Vale Pues... Muy bien Vamos a... El primero de ellos Es suficientemente cauto Y ya te lo voy diciendo yo Que mucho cauto No son... Como para no haberse Puesto en tu línea de tiro De una manera tan obvia Déjame abrir la ficha De los raptor Se me ha quedado pillado Oh, no A ver Un patch Ah, porque está abriendo la imagen Muy bien No, abrir la ficha Y si hago click aquí Aquí también No, no Aquí no me vale Esto es el token ¡Va, eh! Paciencia 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 Ayer la última media hora De stream Fue nosotros charlando Porque me iba el rojo Vale Pues efectivamente No es capaz de... El primero al que le disparas No es capaz de Darse cuenta Que hay una mujer Con un Winchester Subida al tejado Y decir Igual no me tendría que poner Enfrente de la mujer Con el Winchester Y el Velociraptor Se come el disparo ¿En dónde? En la parte interior del muslo Algo que lo derribe Sí, perfecto Pues sí Tu personaje tiene puntería Suficiente como para dispararle A las ruedas del Velociraptor Y el Velociraptor Y el Velociraptor Hace un chiquido De Velociraptor Que todo el mundo sabe Cómo es Arrastra consigo Al jinete Y además El jinete de atrás Intenta esquivarlo Y no lo consigue No, no, no El otro Se tropieza con Con este jinete Y los dos Plum, 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 plum Empiezan a caer Derribados hacia atrás Y hasta que Ya el tren Los deja Atrás Muy bien De un tiro a dos Muy bien Auri Los demás ¿Qué quería hacer? Yo quiero mezclar Cosas Tengo mi cinturón Muy bien Mi química Vine de Coca-Cola Vale Pues quiero mezclarlas Para hacer una bomba de humo Una vengada de humo ¿Quieres hacer bombas de humo? Entiendo que tu personaje Lleva material Para hacer esas cosas Sí Él se especializa En química Y en cerraduras Perfecto Entonces Sí, sí Por supuesto ¿Quieres hacer una bomba de humo? Quiero hacer un vial Que eche humo Para sacarlo en plan Sacarlo hacia el lado Donde están ellos En plan Ah, vale, perfecto No va a faltar ni tirarlo Ni tirarlo Solamente que emita suficiente humo Para que ellos No tengan tiro hacia nosotros Y tengan que apartarse del tren Para Para seguir a vernos Vale Perfecto Pues hazme una tirada Bien genioso A ver si eres capaz De jugar al Kim y Zepa Bajo presión ¿Y? ¿Dirías que todos los demás Están en peligro? No Ya Es un peligro inminente Y guay Eso es En plazo de tiroteo Sí, sí, sí ¿Quién no está en un tiroteo Con cuatro miliciraptores? Un dos Vale Si con un dos Lo crea sin ningún tipo de problema Y ellos intentan Pues También Lo mismo Ser Suficientemente cautos Como para esquivar Esa humanidad Y no No, no, no No lo son Se lo comen Se lo comen Son envueltos en humo Y Creas La ventaja De que Tus enemigos Están envueltos en humo Y además con un impulso Vale El impulso lo puedo suger a un compañero Eh Sí Si alguien en el chat Dice lo contrario Entonces le puedo gritar a Jim Jim Están por ahí Y señalarle más o menos Dentro del humo Dónde está uno de ellos Sí, claro No veo por qué no A ver Habéis trabajado juntos Y no es la primera vez Que haces algún tipo de jugarreta Así que me cuadra Que si Jim empieza a ver salir humo Dice Está este cabrón fumando Y va peando Entiendo que si luego quiero Que Para que tú nos ataques Lo tengan más difícil Tengo que gastar un punto Para invocar el aspecto De la humareta Sí Ese es el juego al que estamos jugando Ese es el juego al que estamos jugando Se llama Fate Acelerado Fate Acelerado Vale Por el momento tenéis un impulso gratis Quiero hasta un más dos A la tirada Si me lo justificáis Que os aprovechéis del aspecto Mi enemigo está papeando Vamos a llamarlo así El aspecto Sí Se lo cedo a Jim Sí, porque tú ya Tal O Jim O a Lulu Jim es más rápido Estáis los dos dentro del vagón Pero bueno Con todo este ajetreo Os permito asomaros a una ventana Y disparar Aquí la ventana de Jim Es bastante estrecha Que es la ventana del vagón Zelda Pues no se me ocurre mucho Que pueda hacer yo Yo A ver Pregunta En el último vagón ¿Qué es lo que hay? En el último vagón es de mercancías Y hay cajas Hay un montón de cajas Uy Igual no vería En una caja Con tanto humo Pues voy a irme Hacia el último Vagón Ajá Me voy a poner A liarme A tirar las cajas Del vagón Perfecto En plan Mala leche Sí, 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 sí Además me gusta Porque es que me imagino Al Lulu en plan No Usar caja con Usar caja con gente Hazme una tirada de vigoroso O bueno Vale Cajas hay un montón Son cajas de aprezo Puedes usarlo Perfectamente Porque ya que están ellos Confundidos en el humo Sales tú Como un buque de guerra En mitad del puerto de Cádiz A las 6 de la mañana Entre la neblina Cargando con una caja de mercancías Y arrojándosela A la cabeza Vale Y el impulso ¿Qué es lo que implicaba exactamente? Te va a dar un más 2 A lo que vas a hacer Vale Vale Pues lo voy a usar Me ha venido bien Muy bien Por día Bien Lanzas la caja hacia la humareda Confiando en que Alguno de estos Esté ahí dentro Tienes un 1 Ellos tienen que superar un 1 Ajá Déjame abrir la ficha Blood Raptor Que no sé por qué la he cerrado Y intentan esquivar Rápidamente La caja que les has arrojado Y por suerte Para ti Por muy mala suerte Para uno de ellos Recibe la caja Como persona que está esperando A MRV Y llega alguna semana Con los brazos abiertos Y con la boca Y sin acuse Recibo alguno Estás esperando algo de MRV ¿Verdad? No Tengo mis aventuras Tengo mis aventuras ya Soy editor Siempre estoy entrando No calla Que MRV Igual son los que menos me fallan Me he metido con el que menos me fallan Oh no Ya hemos perdido un sponsor MRV Jim Te presento Hay una especie de Es que esta ambientación Que claro Quiero hacerlas inventadas Hay una cosa que se llama pistolas Y sirve para interactuar a la distancia A pesar de que tu arma Favorita es un lazo Llevas un par de revólveres También te digo Puedes atarlos al lazo Mi idea era otra Pero si Vamos a Si tienes otra idea Dila por supuesto Es que estoy muy lejos Quería utilizar al lazo Para apartar a Lulu Moverla un poquillo Y que eso Pero está muy lejos Está muy lejos De hecho a Lulu La voy a poner aquí Que es donde está ahora Joder Se me ocurrió lo de Dibujar el tren De perfil A última hora Y me parece la mejor idea Está genial Sí Pues sí Vamos a A sacar Uno de los revólveres Y vamos a Apuntar ahí Por la ventanica De De la celda Para Más que Apuntar Para Darle A Utilizarlo de distracción Cuando vaya Estáis Estáis escuchando todos Como Rubén Intenta justificar Un llamado Estáis escuchando No, no, no Más que apuntar Para darle Lo que quiero es Fastidiarle la concentración En el tiro O lo que sé Vale, crear una ventaja Para el siguiente O crearle una desventaja Mejor dicho Sí Vale, pues entonces Sí Haz un disparo Rápido en este caso Que entiendo que Parar O no sé O que me estás intentando Vender Voy a poner aquí Lo fracto ¿Qué ha salido? Perdón A ver, en principio No sé si valdría Pero esperar Como al momento En el que creo Que va a disparar Y Y como Pillarle Disparar yo A contrapunto Para que Se le vaya El timing Venga, pues un rápido Contra rápido Vamos a hacer Va a ser un duelo Vale Tú has sacado Es un uno Y él ha sacado Un Un Tres ¿No? Has sido Has esperado demasiado rápido Ha desenfundado Bueno, desenfundado no Porque tiene la pistola en la mano Pero ha disparado antes de que puedas reaccionar Y dispara a Lulu Que dispara con un tres Así que, Lulu ¿Cuál es tu opción? A ver, estás en tu salsa A pesar de que tienes ahora mismo una Intentes a Cogerla con los dientes Conoces Conoces Lo que te disparen La situación de que te disparen No es nueva Para ninguna de las Lulus Que has vivido Ya, ya Lo voy a aguantar Como pueda Vale, pues hazme una tirada De vigor Comunico las cage en el avión Ay, Dios Vale, a ver Vamos a acostumbrarnos a este juego Ahora mismo te vas a comer Tres de estrés Eso es un buen disparo Puedes gastar un Benny Y puedes forzar un aspecto Puedes forzar el aspecto Que ha creado El personaje de Samuel Hace poco Del humo Ojo, también puede También puede usar el Benny ¿Se puede usar todavía eso? Sí, también puede usar Sí, el humo Sí, el humo Lo voy a usar una vez También puede usarlo No, una gratis Ahora sería gastando un Benny Y empiezas con tres Empezáis cada partida con tres También puede gastarlo En hacer un reroll ella De su tirada También Eh, me justificas Sí Pero tienes que venderme La moto De De esa De esa Volver a tirar ¿Por qué vuelves a tirar? A nivel argumental En plan ¿Has decidido? Va, este disparo Me lo como Porque no Que mi hijo se verá Realmente Eh Pues Sí, no, no Has hecho bien Has tenido malos dados La verdad A ver No es tan descabellado Lo de Pillarlo con la boca No Sí, es Es demasiado descabellado Sí Ya, ya No, no Es que no sé O sea Que recibas un impacto De bala Y que no te llegue A hacer daño Porque tu personaje Es tocho Y va abiertido Y parapetado Y las armas de antes Pues Yo qué sé Pero Pero pararlo con los dientes A la desventura Creo que no Ya, ya Cuando estéis Cobarde Cobarde A lo mejor Si tengo Si tengo algo Que lo cubre En plan En un bolsillo La biblia La biblia No, pero eso sería Eso sería buscar un aspecto tuyo No Más bien es Ahora mismo está El aspecto que conoces De que tu enemigo Sigue envuelto en un ¿Cómo puedes usar eso A tu favor Para volver a tirar? Es que solamente Se me ocurre Poder esquivarlo Pero Pues entonces Te dejaría pegar O sea Es en plan Voy a aguantar Y hoy es el disparo Y dices No Intentas esquivarlo Pero entonces Tira una de rápido Porque esquivarlo Es rápido aquí en Lima Vale Pues Perfecto Lo esquivas Pero te tiras contra el suelo Y ahora mismo Estás en el suelo Escondida Ha conseguido El tío Derribarte al suelo Pero no te ha hecho nada Quítate un Benny De los tres que tienes No sé Creo que se apuntan En las fichas Si no me equivoco Sí Y se empieza Arriba del todo Y se empieza con tres O con los que tuvieses al final O con los que tuvieses al final De la partida anterior Lo que sea mayor Pues en este caso Creo que tres Sí, yo creo que sí Recordad que podéis jugar Vuestras desventajas Y recordadmelo Para que yo os dé puntos también Y usarlos para estas cosas ¿Vale? Estamos todos Descubriendo un poco Cómo se juega a Fekichi Es que como Ante Sabbath World Y esto Ya me estoy empezando a liar Y a veces se me olvida Vale Pero este sigue aquí Tú te has metido Detrás de las cajas Así que va a prescindir de ti Y se va a azarcar Hacia el humo Y va a intentar Disparar a A Mac No Va a intentar disparar A Jim Porque se ha asomado Y le ha disparado Directamente Así que Jim Haz una tirada rápida A ver cuál de los dos dispara Pues dispara Él antes Él desenfunda No, desenfunda no Que está fuera ya No, pero enfunda cada vez Su manera de recargar Sí Te dispara Y te hace un puntito De estrés Ponte un puntito De estrés Pero ahora Puedes dispararle Tú a él O a hacer lo que quieras Ahora que se ha acercado Pues Le pillo la pistola Tengo que pillar la pistola Con el Con el Vagón de distancia No creo que mida tu lazo ¿Cuánto mide el lazo? Vamos a establecerlo Porque Vamos a poner un vagón de distancia Vamos a poner un vagón de distancia Y ya me parece mucho Pues entonces Vamos a Dispararle A la pistola Esto no tiene un metro Sí, pero no tienes Hay una regla En la esto Pero Para no tener el grid No puedes medir Sí Sí, alguien está midiendo Ah, sí puede ser 34 pies No mide tu Voy a ponerlo en metros Tampoco los vagones Miden 15 pies También te lo digo Serán bastante Eso Eso es verdad Pero Sí, no Es que Del principio de un vagón Porque es que Estaba Estaba Pero es que Al principio del vagón Al final del otro Sí, sí Me parece un poco Excesivo ¿Qué? ¿Dispararle a la pistola? Sí Vale Desarmarlo, ¿no? Pues venga Hace una tirada De crear una ventaja Sí Tres Bien Perfecto Y él se va a intentar defender Esquivando las balas Porque esto es una cosa que hacen Son bastante rápidos Estos cabrones Ya os voy a decir Salvo este Salvo este Porque este Este se ve que no Este se ve que no Este No, lo que hace Es suficientemente rápido Como para ver la bala Y pararla Y esquivarla Y pararla con su propia pistola La cual sale volando Y de hecho Lo has dejado desarmado Y en plan Bien No tengo compañeros No tengo arma ¿Qué hago aquí? Y lo que hace es intentar Empezar a huir Empieza a huir Podéis dejarlo huir O podéis Acabar con él Yo voy a probar el tirillo Desde encima del techo Venga Pues dale Y si cuela Cuela ¿Qué lo hago de rápido? A ver si le doy Antes de que se pire Puedo tirarle Lo que queda de poción Para Sí Para hacerle un Para invocar el aspecto De que está Envuelto en humo Y que Otra vez Tenga una ventaja Sí Gastando otro Esto Le voy a lanzar El bote Ah pero Esto es una tirada de rápido El bote ya lo has creado Y a ver si tienes O vigoroso Incluso para llegar a aceptar Cualquiera de los dos me vale Creo que eres un mierdas En cualquiera de esas dos Sí en ambas Así que no hay problema Sí pero Es muy fuerte Que ese tío muera Dos Vale Un dos Bien Sí Un dos Sí Le da cierta Mirad que le impacte Y que el humo salga de él A partir de ese momento Sí 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 Te entiendo Te entiendo Le das Y creas el aspecto De que está muerto el humo Pero no el impulso Vale pues Quiero invocar Quiero gastar un punto de destino Para invocar el aspecto Para marcar Vale Perfecto Pues quítate el punto de destino Y acabas de envolver en un Te la subí Marja Se te escapa El papeador Pero está confuso Así que lo tienes más fácil Mientras intenta No tropezarse con el suelo Se ha detenido durante un segundo Y ese es el momento De que tú aproveches Oh que bien te ha salido Sí Te ha salido Ahí da un tres Más dos Más dos Cinco ¿Quieres que tiene? Quieres que tire Que tiro A ver si es Va a intentar comérselo directamente Menos uno Menos uno ¿Tú decides qué le ocurre a este señor? O a este dinosaurio Pues el tiro pasa por las dos cabezas Desde tu ángulo Perfectamente Sí, 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 sí Sí señor Me pegas un tiro Que atraviesa las dos cabezas Bien Y con eso El último de los dinosaurios Extinguido Por lo menos el último De los dinosaurios Que estaban atacando Y bien Tenéis un momento de paz Para lameros la serie ¿Somos secretamente competentes? O sea He cargado cuatro Cuatro dinosaurios Con sus cuatro Parajidas Si no tuviera una herida En el brazo Chocaría los cinco a todos ¿De cuánto es tu herida? De dos es tres Vale Agen tenía una de uno ¿No? Vale La de uno Te la podrás quitar En este momento Vale O sea Aprovechar Que ahora mismo Sí que tenéis un momento de paz De hecho Quiero aprovechar Para mostraros ya Un poco El trozo de mapa Entonces La de uno Me la puedo quitar ¿Tú tienes una de uno? Sí Ah, sí Sí, sí, sí Te la puedes quitar En este momento Aprovecháis para Que Vamos viendo un poquito Del terreno Aprovecháis para que Curaros un poco A ver No es vuestro primer rodeo Sabéis perfectamente Cómo curaros Las propias heridas Sobre todo Cuando son heridas Así flojetas Con un dedo Yo voy a Intentar coger Con las ganzúas Voy a intentar sacarme El trozo de bala Que tengo en el brazo Si quieres curarte Una herida de dos Con ayuda de los demás Claro Bueno, podemos ayudar ¿No? Sí Echarme una mano No sé Agarrando un palo En la boca O no sé Tú sacas la bala Y yo te la cauterizo Con el cañón caliente Del Winchester Me parece una idea estupenda ¿Quién más puede ayudarme A no desmayarme? Puedes morder mi brazo Vamos a esperar Puedes morder mi brazo Vale, vale, vale Vale Vale, pues vamos a buscar Una superficie ¿El vagón de pasajeros Tiene algo así Como para tumbarse? Sí, pero también os digo Que antes Estaría mejor salvar Al hombre que se está Si queréis salvarlo O tirarlo ¿Quién? ¿Quién? Pero no había sido El que había recibido el tiro ¿Este estaba bien? Sí Ajá Ah, sí Está Vale, vale Ahora tenemos a los dos El conductor está viva Viva nuestro conductor Tenemos los dos Oldmans en el Sí Vale, pues vamos a improvisar No he tenido una semana Para prepararla, ¿vale? Como Vamos a improvisar Un quirófano En el vagón de pasajeros Vale, perfecto No sois tampoco Médicos expertos No, pero Bueno, yo he visto Muchos anatomías De que No, no No, no puedo Tengo Porque no es del 94 Urgencias No, yo tengo pinzas De otras cosas Sí Tú tienes una herramienta Y la gente Es más o menos Máquinas Y engranajes No creo que haya tanta diferencia Yo sé de Yo sé de caca Si la caca Y no sale Y no sale un específico Es buena para estas cosas Si cuando estamos A ver Si cuando curamos a este señor Se caga encima Tomas el control ¿Vale? Tú te encargas A partir de ahí También te digo Que como ganadero No es la primera herida Y como pistolero Y como pistolero Pues tampoco Entonces sí Podéis incluso Bastar un Bain Y para justificarme Como soy ganadero No es la primera herida Que trato Y puedo intentar Ayudarle De alguna manera Te ha ayudado a parir A triceratops Así que puedo hacer esto ¿No? Vale Sí Empuja ¿Qué queréis hacer? Oh, tira Y el olman contact De todas maneras Yo soy experto No soy triceratólogo Pero delante de un bicho Con tres cuernos Lo último que se me ocurre Es que se empuja Sí Tranqui Empujo yo Olmanloga se muere Olman contact Hey, urgencias Se estrenó justo el 94 Nos dice el chat Eso es un mejor O sea Bien ¿Te permitiría Lulu Joder Me he conseguido Te ha aprendido arriba Te ha aprendido arriba Te permitiría Te han disparado el gorro Jugar Porque Uno de tus aspectos Ahora mismo es Vivir en el 94 No puedes jugar Ese aspecto Pero gastando un Benin De todas maneras Sí Ese lo Lo gasto Vale Entonces ¿Cómo hacemos esto? O sea Lulu es la que va a intentar curarlo ¿Vas a intentar sacarle tu la bala? Sí Voy a intentarlo yo Vale George Clooney hacía esto Así que yo Vamos a Le doy las pinzas esterilizadas Te las vamos a esterilizar con ¿Fuego? 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 ¿Tenemos fuego? ¿Alguien tiene fuego? Soy yo el que debería tener fuego ¿Verdad? No sé Tenemos una cerilla Todo el mundo lleva cerillas Y la acendemos la bota Todo el mundo lleva cerillas Y las enciende la bota O en la cabeza Claro Lo encienden las arrugas De la fresca De la fresca De la fresca De la fresca ¡Bah! Esterilizamos las pinzitas Las damos a Lulu Agarramos al señor Al Allman Contact Y a sacar la bala La mala noticia es que Me vas a hacer una tirada de ingenioso Pero que tienes dos Porque has gastado el Benny Ya Vale Si le pego un golpe seco Al lado de la herida Salta la bala Bien Que alguien evite Que Jim se acerque Al paro Y no está mal Bien eh Un 2 más 2, 4 Está muy bien De hecho Ah sí 2 más 2, 4 Sí, sí Efectivamente La posas en un trapo Puesto encima de un cojín En el asiento Y aún así suena Kling Porque siempre suena Kling Cuando quitas la bala a alguien Había otra bala allí De casualidad Había otra bala Una bala alojada en el asiento Bien Y curáis Estabilizáis Ahora Lulú 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 Te veo en racha Tengo una aquí Me la puedes sacar Por favor Vale Voy a morder Voy a morder un asiento Y voy a hacerlo Con él también Oh no Fuck La poja de adentro Vale No saca la bala Saca un trozo de hueso Gracias Lulú Lended Me lo voy a vendar sin más Sí Verdad que no hurgue La bala se queda ahí Un trabajo estupendo Lulú Gracias Vale Chucu Chucu Ay no te dije que te bajases Un sonido de tren de fondo Va a tener aquí En la tapa Bueno Bien pues eso El El tren sigue Sigue avanzando Esperad un segundo Que se mecago con una idea Conjonuda Y Tuturutututututututututututututu No si estais viendo el mapa Tututututututututututututum según el mapa que tenéis que ir a la derecha pero alguien bueno no de hecho hacerme una tirada de cauto a ver cómo bueno no pero no os llama os llama que vamos a ir a un segundo no sé un segundo o varios porque son varios me voy a por una cerveza varios e qué 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 está pasando creo que ha sonado un tren esta sonada un tren genial Genial. Esa es la partida más ambientada y currada que hemos logrado. No, esto me gusta. Va subiendo el nivel. Va subiendo el nivel de producción aquí. A tope, a tope. Vale, y oís cómo os llama el Allman Conductor con un silbido. Algo así. Y os llama para que vayáis a la c***. A la locomotora. A la locomotora. Vale, aparte de curaros las heridas que lleva el pobre Amado, ¿los demás queréis hacer algo antes de llegar a esta encrucijada? Perdón, igual te he contado. Yo voy a preguntar en algún momento. Oye, una cosa. ¿Vosotros habéis oído algo de que va a caer un meteorito en unas horas? ¿Un qué? En plan, unas voces que os han hablado aquí en la cabeza. ¿Va a caer un meteorito? Pronto empezamos. No sé nada de ningún meteorito. Espero que no le hagan nada a los dinosaurios. Lo he hecho, Adrienne, pero hasta que no lo he focalizado no me ha hecho gracia. Vale, vale. Pues habrán sido cosas mías. Vale, vale. Estás muy raro hoy, Lulu. Perdón, estás muy raro. De hecho, has perdido tu acento de Arizona, Lulu. Tienes tu acento ruso. No, bueno, a ver, en realidad porque hablo de como en la gente no tengo acento ruso, así que... No, de hecho, en los idiomas es algo que no existe en la tarde. Por el momento, hasta que sea necesario que exista. Vale. No sé, cosas... He tenido sueños raros esta noche. Algo de que estábamos en una especie de nave. Y estabais por ahí vosotros. Había sushi. Luego, antes estábamos en un sitio rollo japonés, no sé qué. Bueno, cosas raras que tengo. El opio. El opio. No he entendido nada de lo que has dicho. Mirad lo del opio. Sí, va a ser... No sé qué es el opio, pero vale. Puede que... Pues para no saber lo que es el opio, llevas consumiéndolo como tres meses seguidos, todos los días, a diario, a todas horas. Entonces... Mmm... Ah... Queríamos hablar contigo, pero tampoco nos parecía el momento. Queremos hacer una intervención o algo con una pancarta. Y por lo visto, ya tienes a gente hablándote dentro, así que... Sí. Vale. Bueno, a lo mejor tengo que plantearme eso de dejarlo. Tengo... Me gusta cómo ha escalado es adicta a los canapés, luego es adicta al sushi y ahora... Canapés, canabis... El sushi es una droga de introducción. Sí, por la boca. En cinco sesiones va a pasar de me gustan los canapés a heroinómana. Hay que volver a los noventa. Sí, sí, tenemos que ir. Vale. Sin nada más, aparte de esta pequeña conversación sobre los problemas de droga de audición de Lulu Faraday, Oldman Conductor os llamo, me ha pegado un silbido, en plan, necesito vuestra ayuda. ¿Dónde es perfecto? Pues vamos para allá. Vale. Os señala, en el frente, hay un... hay una bifurcación y os señala, en plan, ¿veis las agujas? No las veis, no las veis, están muy lejos y no tenéis el graduado en trenología, pero alguien ha colocado al revés las agujas y nos vamos a desviar de nuestro destino. No podemos desviarnos de nuestro destino, tardaríamos mucho en dar la vuelta. ¿Alguien puede hacer algo? ¿Hacia dónde hay que darle? No me pidáis más, soy un NPC. ¿Hacia dónde hay que darle a la palanca? Vale, la palanca está como activada hacia adentro. O sea, hacia vosotros. Eso pide un tirascazo. Eso pide hacer así como un puño de boxeo atado a una movida que hace y... No. ¿Podemos parar el tren para hacer el cambio de agujas? No nos da tiempo. El tren tardará unos 100 metros en frenar y las... Se ha cortado un montón, pero entiendo que no. Tere, ¿tú sabes disparar mejor que nadie? Yo puedo intentarlo. Puedes usar mi rifle. Tengo unas balas de concusión que impactan más fuerte, dan más energía cinética, son más gordas, pero te riesgas a que si vaya mal el director haga lo que le salga de los huevos. pues no, la vamos a jugar claro que sí. Le cambió a mi rifle el cañón normal de balas normales por el de balas de goma. O sea, pelotas de goma. ¿Hay alguna boñiga que sea así más sólida, que esté seca o algo así? Sí. Pues voy a como experto en boñigas. A ver, sí, pero te cuesta un rato encontrarla. Tienes que ir manoseando hasta encontrar la que tenga la bestia. Es más cabrón que Mario y que yo junto. Soy experto en esta mierda. 10 de 10. 10 de 10. Ajá. Ajá. Este es el streaming de calidad que buscabas cuando me pediste esa man... Sí. Este es el contenido que quiero. Balas y cacas. Balas y cacas. Cacas de dinosaurio. Vale, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a usar el cañón de bolas y usar una caca preparada por aquí nuestro amigo? Eso es. Y si todo falla, a lo mejor Jimmy le puede echar el lazo a la que pasemos. A la que paséis... Ya hemos pasado. Ya habéis... No, a la que pasáis todavía está la palanca justo antes y te pones en la parte delante de la cabina podrías hacerlo. Eso, Lulu. Es que está para adentro. O el lazo. Ya, pero te permitiría... Por eso te digo ponerte en la parte de la parte de la parte pasar la aguja la furcación está más adelante. Con el lazo nuestro amigo Jim puede... Sí, es lo que estaban diciendo todos. Agarrar. Vale. Sí. Vale. Plan B entonces. Plan B. Oh, empezamos con los planes. Ya empezamos. Se estira bien. Venga, le juego las manos con el rifle con el rifle de Mac. Vale. Grif, vas a dejarle tu rifle y se lo vas a dejar preparado. Hazme una tirada de ingenioso. Oh, no. A ver cómo de preparado se lo dejo. Oh, no. No me lo esperaba. ¿Cómo se hacía tiradas secretas aquí? ¿No había lo haciendo secretas? Te puedo hacer una tirada secretas si quieres, sí. ¿Cómo era? GMRoll, creo. Pero eso será en cuanto encuentre mi ficha que está... No sé dónde está. Un momento. Un momento. Un momento. Pública tampoco más nada, pero es curiosidad. Es... 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 Fudge4, ¿no? Fudge4, sí. No sé cómo se escribe Fudge... Es gracioso porque lo van a ver todo el mundo menos... O sea, lo va a ver todo el mundo en el chat pero vosotros no. No. Es... G... Groll. ¿Cómo era para hacer una tirada secreta? No tengo ni idea. GMRoll. Groll... No. Si no... Vete a donde tiras los dados pincha la opción de GM y luego en la opción de Fudge pues tienes 4. GMRoll, sí. O sea, barra GMRoll y no me acuerdo cómo es la orden de dado de Fudge. Pero si tiro 1 saldrá. 2DF, o sea, se pone 4DF. Vale, 4DF. Pues espera, ahora sí. GMRoll, 4DF más 3 por ingenioso, vale. Sí, efectivamente. De hecho, yo a mí tampoco me lo enseña. Sí, sí, me lo enseña. Vale. ¿Ves cómo he estado hurgando un buen rato? Y, pues, coloca una pieza y dices tú, esa pieza no va aquí y te lo entrega. Todo de satisfecho. Mi confianza en mi propio trabajo es ahora mismo total. Yo me fío de tu cara, por supuestísimo. Hacemos tirada de cauto, a lo mejor. Sí, es un tiro que vas a tomarte tu tiempo para disparar, aún tienes tiempo, no es algo, no es un duelo al amanecer, tienes tiempo para preparar el disparo y disparar. Como fricada, en el libro de reglas de él, en la pizarra, ha escrito la fórmula del daño con un rol de seis con exclamación porque explotan los dados y todo. Genial. Vale, vamos a ello. Cuatro. Has sacado un cuatro en cauto, te has tomado tu tiempo, has aprovechado para disparar entre respiración y respiración y ves como el rifle que te ha dejado tu compañero dispara con una precisión bastante pasmosa para disparar una boñiga de vaca y asientas con un clink, asientas perfectamente en la palanca y haciéndola girar hacia el otro lado y ves como las vías del tren se ponen en la dirección correcta. Recalculando ruta. Somos secretamente competentes, no lo sabía, no lo sabía. Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. ¿Ves como el conductor te mira en plan de esa falta de confianza? Es una broma interna, es una broma interna, no pasa nada. Le pego con el sombrero. Au. Howdy, digo. Bueno, seguimos avanzando. Por el camino vais pasando por... Vamos, aprovechar que hay nombres adquiridos. No, espera, hoy he visto Tiger King y se inventaron un nombre bastante gracioso. Pasáis por el pueblo de de Bumfuck, California. Y se riza avanzando y el tren pasa por debajo, o sea, pasa por un campo de Diplodocus. Hay enormes Diplodocus, todo muy espectacular y majestuoso desde vuestro tren. los Diplodocus os miran, giran su cuello, lo cual les lleva como 15 minutos. Qué bonito. Y pues como Diplodocus viene a pasar el tren. No, tampoco parece que... ¿Alguien ha hablado con la prisionera? ¿Sabemos quién es? ¿Se llama Zelda o algo así? Sí, Celacanto Dadivoso, creo. ¿Y quién? Pero eso lo ha dicho Allman Logan que se está recuperando de la serie. ¿Allman Logan? ¿Quién es esto? Allman... Es que va del tirón, ¿eh? ¿Cuántos Allman tenemos, tío? Sí, sí, sí. ¿Pero sabemos quién es? La gente como esta señora reptiliana ¿es una Think aquí o es una cosa especial? No, no, sí, vale, perdona, eso es algo que deberíais hacer. Los los nativos dinamericanos son los habitantes que había en el los europeos a joderlo todo como siempre y pues eso, os podéis hacer una idea, son como los indios americanos de las películas, vamos a jugar un poco con los clichés porque aquí están los clichés para qué usarlos y justificar el ligero racismo que puede leerse entre líneas y son gente o podemos decir que son como los de Avatar. Tiene un poco ese rollo, son gente que viven en comunión con la naturaleza, son gente que para vosotros son unos salvajes, podéis incluso, a ver, todos los conocéis, todos habéis podido hablar de ellos, menos Lulu, todos habéis podido tener algún tipo de interacción, incluso podéis justificar alguna historia de que, no sé, el hermano de Tere fue asesinado por indios o por forajidos o así, son un elemento más del background que podéis usar sin ningún tipo de problema. Son humanos con aspecto de dinosaurio muy ligero y mucha pluma. ¿Deberíamos hablar con ella o descubrir por qué está atrapada en este tren o vamos a hacer el trabajo y ya está? ¿Quién sabe hablar de ir a un activo? Yo. Claro que sí. Lo chapurreo. de acentro pues nada, vamos a educarnos a ver qué se trae esta señora y... Arrimaos. Yo ni sé hablar el idioma ni me caen bien. Me voy a atacar a la... Perdón. No digo que ¿por qué te caen mal? Hemos tenido luchas por el territorio. Las luchas son que antes era su territorio y ahora ya no. Las luchas son que antes eran sus tierras y las queremos. Ok. Comprensible, comprensible. Me voy a acercar a la celda prisión de celda prisión. Vale. Perfecto. Pues os acercáis y voy a decir en mi estupendo digno apache. Ahí hay algo, eh. Ahí hay algo. Apachicer para los sabores. ¿Cherockiraptor? 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 Voy a decir en lo poco que conozco el Cherockiraptor voy a decir hola. Hazme una tirada ingeniosa a ver cuánto de Cherockiraptor sabes. Lo justo va a ser peligroso. Siempre pierdo mi ficha. Siempre pierdo mi ficha todo el rato. Creo que hay una opción de minimizarlas, eh. Podéis tenerla... Ah, pues eso voy a hacer. Me parece que voy a hacer eso. No recuerdo cuál es la opción, pero sí existe. Sé que el otro día me la explicaron y la... clicas dos veces en el otro. Qué astuto eres. Ahora hablo esto, Griffin. Y en vez de cerrarla hago doble clic. ¡Ah, perfecto! Vale, has tirado ingenioso y has sido capaz de... Hola en Cherokee. Luego os cuento una anécdota. Vale, perfecto. Le dices hola en Cherokee y ves como levanta la cabeza, arquea la ceja enplumada que tiene y te mira en plan ¿Por qué insistes en mancillar nuestra lengua? Somos amigos. El perfecto... El perfecto... Inglés... Vaquero. Vaquero. Jaudi. 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 Jaudi, Jaudi, Jaudi. Jaudi, Jaudi, Jaudi. Jaudi, Jaudi, Jaudi. Jaudi, Jaudi. I'm Jaudi. Era un poco de cortesía. Quería dar una buena primera impresión. Siento si he mandado la señal equivocada. Sí. Es lo que has hecho, exactamente. Eres una de las siete personas que hay en este tren y nos gustaría saber quién eres y por qué estás aquí. Bien, estoy aquí porque hay unos barrotes que me impiden... ¿Y podemos conocer el pecado que los demás creen que has cometido? Sí, está claro. Soy una habitante de los dinosaurios. No sé cómo se llamaban ellos a sí mismos, ¿vale? Habitante de los dinosaurios es lo que me ha salido y now it's canon. O sea, viven en dinosaurios, viven dentro de... No, eso es una movida de mal traducción. Es una mal traducción. Sí, se pierde en la traducción. Es un ingenioso juego de palabras. Las sutilezas... ¿En serio? ¿Te trasladan solamente por eso? ¿Te sorprende, de verdad? No, pero... Algo habrá hecho. Pero que me sorprenda no significa que me guste. Está intentando procesar esa palabra, esa frase, que te sorprenda. Sí, entiendo. No lo entiendo. ¿Se te acusa de algo aparte de ser nativa? Pues ser nativa y vivir a mi costumbre, vivir a mis costumbres. Simplemente, pues, evitar o intentar defenderme cuando vosotros conquistadores intentáis arrasar con mi país, con mis tierras, que no son mías, que son de la naturaleza. Terence ya nos ha contado un poco las sutilezas geopolíticas de este conflicto, sí. Quítate tú para ponerme yo. Vale, gracias. Chao. Me voy. Chicos, esto me parece un poco injusto. Llevamos una chica que dice que no ha hecho nada. Y la discusión es por esto con mi padre todo el rato. Cuántanos más de eso. Vamos a dar un flashback. Venga. Vamos a tener un flashback mientras el tren sigue avanzando alrededor del rodado de Diplodocus. ¿A qué te refieres? ¿Con qué tenías discusiones con tu padre por todo esto? La granja, obviamente, necesita espacio. Y en cuanto... En cuanto gana importancia mi padre en... en la ciudad, al coger el bando de Sherith, pues hay que hacer la granja más... más... más grande porque ahora parte de a su familia pues tiene que que... a su cargo la ciudad como persona que los tiene aparte. Y para aumentar el tamaño de la granja pues tiene que comerse tierras de esta gente. En una de estas que pues va Jim con su padre Jim O'Ci con su padre Jim. ¡Oh! ¡Qué chupo de James! Mira mi padre, yo soy Jim O'Ci. Con su padre pues eso a aumentar la valla o algo no sé cómo se hace eso. Sí, sí, nada simplemente mover un poco y decir ahora esto para mí. Echar una piedra más para allá o algo. Pues se encuentra con un campamento de esta gente y su padre pues pilla gente del del pueblo para echarles y Jim la noche de antes pues a lo mejor se escapa y para ayudarles a que se puedan pirar sin que les maten y eso fue lo que llevó a la discusión con su padre a que se fuese de genial. ¿Entráis todos cuando tiene la discusión de volvemos otra vez al presente al vagón y de hecho esto sigue avanzando? ¿Sigue sonando el chucu chucu? No, solo fue un momentito. ¿Tienes que busque un chucu chucu? Yo busco un chucu chucu no te preocupes. Sí, voy a prender un chucu chucu. Voy a buscar un chucu chucu. ¿Veis una por aquí arriba una bandada de Arqueopteris pasar por ahí? No cuela. ¿No? ¿Por qué no cuela? No, sí cuela. Demasiado al norte de la frontera. No, tú mismo. No, es por darle aspecto mientras, porque el tren no está teniendo mucho EV. Sí, eso, veis una bandada de Arqueopteris pasando de fondo mientras tenéis una conversación fuera y eso, ¿quién entra en la habitación de Jim? Jim ha ido. Jim ha ido. ¿Mac? ¿En dónde? ¿En la habitación de él? Bueno, tú has entrado, obviamente. Tú has tenido una conversación con él. ¿Tere, tú has entrado? No, yo estoy en la locomotora con Olma. Vale. ¿Con qué Olma? Con conductor. Con Olman Driver, sí. Olman Driver. ¿Y Lulú qué hago? Yo me quedo, yo me quedo Fera vigilando, a ver si hay otros que vengan. Vale, perfecto. Nada, oteas y parece ser que el terreno estaba bastante despejado. ¿Queréis interactuar algo más con ella? ¿Queréis hacer algo más para petar, buscar algo en el investigador? ¿O seguimos avanzando, esperar a que avance el viaje? Si se puede... Espera un momento que he puesto el tren. Ya lo has notado. Ya está. Si se puede, si veo que hay algún algún sitio donde la mantita se pueda levantar de la mercancía que llevamos en el primer vagón. Me gustaría echar un ojo. ¿Que sin importante que los demás te vean? Sí, nada, no me preocupa. Vale, sí, los demás, o sea, ¿veis como este? Hay un trozo de manta en el cual, bueno, sí, parece que sería más fácil, es que está menos enganchado. Tienes que tirar con fuerza para poder levantar y despejarlo de las, no despejarlo de las cadenas, sino tirar y despejarlo como para poder asomarte. ¿Tienes vigoroso? Sí, voy a hacerlo. cero. Bien, con un cero te gana la sabana. Me pasa mucho los sábados, tío, me pasa un montón los sábados. ¿Los sábados? Sí. Vale, pues nada. Nada. ¿Alguien hace algo más? Yo también tengo curiosidad, ¿le podemos echar una mano? Claro, por supuesto. Venga, mierdecilla. Yo también tengo uno de vigoroso, pero le voy a decir venga, mierdecilla. ¿Me llamabais, perdón? Venga, vamos a probar. Buah. Bien. Iván, ha sacado un 3. Quita que tú no sabes. Quita que tú no sabes. Tú usas toda tu experiencia de señora mayor en 2. Señora mayor en 2. lo que lejalo este y tira sin ningún tipo de problema y eres capaz de levantar y no asomarte para ver lo que hay debajo, pero sí para asomarte para que asome algo de lo que hay debajo. Son plumas, plumas gigantes. No es que sea una almohada gigante, es que ahí hay un bicho vivo. Oh. Y es grande. Del tamaño de un mago, del tamaño de un lazo de Jim. Por poner alguna bebida que me buscamos esto. Una referencia en común, sí. Vale. O sea, que llevamos un bicho ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos una señora que no ha hecho nada y un dinosaurio. ¿Cuál es? O sea, quiero decir, la política con los dinosaurios en general es que son animales de compañía, animales de tiro. Son animales que no existían en Europa, que solo existían en el salvaje rimo oeste y que los estáis usando mano de obra, comida, pues como se usan los animales. Como la humanidad siempre usa los animales. Pero tenemos el bonding ese que tienen con... O sea, quiero decir, lo tenemos cariño a nuestros velociraptores si los montamos. A vuestro velociraptor, sí, pero no tenéis el... tienen los nativos de antinoamericanos. No, no, me refiero incluso desde un punto de vista postcolonial, pues eso, nuestro buey de tiro le ponemos nombre. Nuestro tijerado le ponemos nombre. el mismo cariño que tendrías a un buey de tiro. Vale. Pero a lo mejor lo que hay ataba ahí es más como un búfalo salvaje. Claro, pero los pumas no... O sea, también hay dinosaurios peligrosos que consideramos peligrosos y que no queremos... A un puma le puedes poner nombre, pero te va a durar poco. Exacto. Sí, efectivamente. Y teniendo en cuenta que hay pumas del tamaño que hay animales cuáles puedes hacer bondas y te va a durar. Te va a tirar más a bondas. Voy a ir al último vagón a revisar la mercancía si está todo bien. Adiós. Vale, Marja, una cosa es que... ¿Te lo he llegado a dar? Es que lo acabo de encontrar ahora. Es el mío, ¿eh? Es el mío, está firmado para mí, pero... De hecho, no es ese, ese ya lo tenía, era el alfa. Y ya lo le he ido. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uy! ¿Quién se ha caído? ¡Oh, no! No, 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 se nos ha cambiado de sitio. ¿Cómo? ¡Oh, no! Ahora todo correcto, sí, todo correcto, todo correcto. ¡Oh, no! Ahora todo correcto. Vale, Terence, Terence se va al último vagón. ¿Con qué o el fin? Con el fin de alejarme lo más posible del vagón número uno. los demás ¿qué hacéis? Nos han dicho a los demás lo que hay abajo. ¿Cómo? No, no nos han dicho que hay abajo. No me gusta este trabajo, chicos. ¿Tenéis tiempo para hablar antes de que pase? La nativa dice que no ha hecho nada más que ser nativa. Y aquí abajo hay un bicho enorme. y está vivo. Enorme, yo calculo que como tulazo más o menos, así, de ojo. De largo. Sí, ¿no? De largo. Bueno, tenemos aquí a Old Man Contact. A lo mejor puede decirnos algo más. Vamos a sacarle las respuestas a hostias. Venga, va. Ahora que está bien curado, vamos a a rejoderlo. Tú, tú manejas, esto lo manejas tú, Lulu, ¿vale? Tú eres poli mala y poli mala, ¿de acuerdo? Vamos a hacer sheriff bueno y sheriff malo, pero no hay sheriff bueno. Vale. Solo eres tú y eres la sheriff mala. Véjate. Vale, lo has hecho mil veces esto en nuestra vida en común. Que sin duda recuerdas, ¿vale? Así que concéntrate. Y a ello, ¿de acuerdo? Me concentro, vale. Pero no va a irse a venir ninguno. Sí, pero vamos a estar en plan mirando. Saco el lazo y como que lo estiro así de fondo. Eso, ¿ves? Es otro sheriff malo. Haciendo bombines, ¿eh? Tenemos todos sheriff malos. Es que yo estaba acostumbrada a que la gente preguntase y yo daba la susto. Por eso lo digo. Tú eres perfectamente... Nos has demostrado muchísimas veces tu capacidad de preguntar también y hacer estas cosas tú sola. Creemos en ti, confiamos en que vas a hacerlo exactamente igual que las otras 40 veces anteriores y que le sacarás a Oldman Contact toda la información. Acuérdate lo que hiciste en Puerto Mapache. Puerto Mapache fue acojonante. ¿Puerto Mapache? Lo tengo un poco borroso, pero vale. Creo que sea a qué te refieres. Vale, entrais en el vagón de pasajeros donde... contacto. Kiki, no sabéis de dónde saco. Y os miran en plan... ¿Qué tal, chicos? Patada en las costillas. Está bien la emisión. Audio. Yo me he dormido. Lulu, tú vas delante, así que te mira, tío, en plan... ¿Va todo bien, chicos? Hombre, podría ir mejor. Sí, pero claro, podrían haberme no disparado. Sí, o también podría haber, no haber, un bicho gigante con plumas vivo y peligroso ahí delante. ¿Veis cómo se echa más whisky y empieza a beber? No se ha quedado congelado en absoluto. O sea, está bebiendo todavía. Sabía que tarde de verano miraríais. ¿Qué habéis visto? ¿Qué? Lo ha visto Mac. Ha visto... ¿Qué has visto? Dilo. Plumas grandes, alargadas de colores y un... se movían y unas plumas tan grandes no las suelen tener bichos que sean pequeños. ¿Ves? Por esto siempre digo que Lulu tiene que hacer lo del poli malo sola, porque se me da foto. ¿Veis cómo efectivamente Oldman Kottak se ríe? Ya está. Es lo que se ríe, en plan, sí. ¿Sabes lo que hay ahí debajo? Veo que ninguno de vosotros es paleontólogo, ¿verdad? Una profesión muy en auge en el salvaje de reyes. ¿Cuál? 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 Debajo es un megaterodactilo? Soy yo pescando, veis que me ha costado. Megaterodactilo. Ahora le ponemos prefijos a los dinosaurios. Solo cuando son un mega grande, ¿sabes? No solo es gigante, además, vuela. Ese bicho que veis ahí... Tengo muchas preguntas importantes. Pues empieza, pero... La primera es quién está a cargo de ponerle los prefijos a los bichos. Y la segunda es si la persona que está a cargo no está aquí. Podemos llamarlo turboterdactilo. Sí, bueno, a ver, la escuela de preterpaleontólogos, que son los que ponen los prefijos a los dinosaurios. Ha tenido varias... Hay varias escuelas o una opción en llamarlo... Eh... Terodactilo King Size. Turbo... 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 Turbo Terodactilo. Turbo Terodactilo. Otros son más de la escuela de Mega... Mega... No, Mega Terodactilo. Y otros ya son del pájaro gordo ese. Esas escuelas son un poco... Son la marquista. Eso no... Vale. Eso es todo, gracias. Esas son todas las preguntas que tienes. O sea, te enseño... Descubres que hay un bicho gigante en la mercado y lo que me preguntas es sobre el prefijo. Necesitaba saber si podía llamarlo Turbo Terodactilo de aquí en adelante y ahora que lo sé... Ya está. Es Turbo Terodactilo. ¿Por qué el Estado quiere ese bicho? ¿Por qué el Estado quiere ese prisionero? Bueno, pues el Estado quiere esa prisionera para justiciarla. O ese... ¿No os habéis enterado de la catástrofe de... de... puerto... no, de... del... fuerte... del fuerte... del pueblo de Ariki? Ariki Town? No. 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 No, no, no. No. Del fuerte Bevin. Vamos a llamarlo... Ariki Town es el nombre y luego es una ciudad entonces es Ariki Town Town. Ahora sí. Ya sí. Mira, con uno puedo, con dos ya no. ¿Os habéis enterado de la catástrofe de Ariki Town Town? ¿Qué tal decir ese nombre con una voz seria? ¿Sabes? No es fácil. Toco las formas sin saber por qué. Ariki Town Town fue... o sea... fue arrasada... Hay cientos de muertos inocentes en Ariki Town Town. Muchos murieron sin necesidad. Fue la masacre de Ariki Town Town se conoce para ser exactos. Era... Era una población tranquila, vivían de sus cosas. Y en Ariki Town Town pues apareció una bestia salvaje que mató... empezando por los niños y huérfanos del orfanato de Ariki Town Town. fueron las primeras víctimas en caer bajo las garras de la bestia del Turbo Trodáctico que se conoce como la bestia de Ariki Town Town. La Ariki Town Town. me voy a gastar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre que el último cuarto de estos streams tiene que venir algo que me deja descojodándome toda la noche y me está dormiendo mal? Porque... ¿Soltar? ¿Soltarlas al principio? Pero si Marjano lo soltó al principio y tampoco parece que valga. parece que tenemos una nueva víctima de... Sí, hostia. Al pobre Rubén le ha dado un ponte, ¿eh? Hostia. ¿Y eso que lo he hecho, Dios? Pues esa... Esa os dice Allman Contact con su cara llorando porque tenía familia entre las víctimas de Ariki Town Town. Es serio esto. Esa fue la masacre de Ariki Town Town. Y el Turbo Trodáctico que hay ahí atrapado y la salvaje esa que está metida en la celda la celda de la celda la muy celda fue la que la culpable de que de que toda mi familia muriese en la castrofe de Ariki Town Town. ¿La señorita controla al Turbo Trodáctico? Bueno, controla ya sabes cómo son estos salvajes o hablan con ellos se les da mejor que nosotros con nuestros rajos. ¿Y la lleváis en el mismo tren? Sí, pero en diferentes vagones me estás dado cuenta. Vaya arrucía. ¡Qué astuto! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Que habíamos pensado en ponerle al mismo vagón pero dijimos ¡Eh! Echamos un poco de presupuesto porque lo último que queremos es que esto se convierta en un Ariki Town Town 2 un Ariki Town Town 2 me cago ¡Ay! Es que sudaba yo... Samuel, hay una acción que me da el porcentaje de cuánto porcentaje del streaming es listo. Ya me pasó... Dios, me duele mucho el barrio. Me pasó la última partida que me tuve que quitar más a mí. Esto va para la valla. ¡Ariksu! ¡Ariki-taun! ¡Ariki-taun-taun-train! ¿Qué es título? ¡Ariki-taun-chaun-chu! ¡Eso es buena! ¡Basta! Por favor, basta ya. ¡Ariki-taun-taun! Hostia, madre mía. No hemos hecho ni la mitad. Siempre pasa algo mismo. No pasa nada. No pasa nada. Se me acaba de olvidar toda mi vida ahora mismo. No pasa nada. Tengo un punto guapo donde creo que podría cerrarlo. Vale, vale. Vale. Esto va bien. No te preocupes. ¡Ariki-taun-taun! Y ya está bien. ¿Y a dónde los llevan? Por cierto, ya habíamos dicho antes. Ya habíamos dicho antes. Si os reís con el personaje, es Kano. Os habéis partido el culo delante. Mientras relataba cómo había muerto su ave. Cero remordimientos. ¿Y a dónde los llevan? A la ciudad de Pachicelofalosaurio. ¿Y qué va a pasar con ellos allí? No, te puedes imaginar. Pero un público. ¿A los dos? Sí, claro. En el caso del otro bicho será... Es un TurboTradact. Es un TurboTradact. Es un TurboTradact. Es un TurboTradact. Pues yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Porque ese bicho tiene que valer un montón de pasta. ¿Verdad? Ya lo he dicho. Pero bueno. A vosotros no os pagan por venderlo y no creo que... Si queréis cobrar dinero, lo mejor que podéis hacer es evitar que este tren descarrile de su camino. Se le repite el whisky, ya lo siento. Lo malo de los trenes es que son bastante unidireccionales. No, tampoco podemos hacer mucho más que llegar a nuestro destino. Y si queremos... A menos que haya otro cambio de vía. ¡Ey, te he visto! ¡No! ¿Hay algún otro cambio de vía? De aquí a... No. Ya. Estoy viendo el mapa y en el mapa pone no. Espera, de hecho os lo... Ya incluso... Mostrar. Un segundo. Así puedo enseñaros el mapa para que veáis que no hay ningún cambio de vía. Espera, que hay que revelar polígono. Ahí está. Voy a poner el mapa. ¡Ay! ¡Cuidada! Bueno, supongo que nos enfrentaremos a las implicaciones morales de llevar a una mujer inocente y su turbomascota a su propia ejecución. Inocente, pero no has escuchado nada de las muertes. ¡Town! Nadie daba ya un duro por a Ricktown. Quiero decir... Estaba... Estaba como muy pasado de moda esa ciudad. Ya nadie... Nadie... Ya nadie... La mencionaba prácticamente. Nadie... Nadie iba. Nadie iba. Solo iban dos señores rancios. Y ya... Mi familia eres de ahí. No, no. Y te veo cara. Y te veo cara de ahí. ¿Me ves cara de rancio, quizás? Te veo cara de... Vamos a dejar esta conversación para luego... Sí, será mejor. Voy a ver si todo está bien en la locomotora. Es como él se sirve otro chupito de whisky con un solo dedo de whisky. ¿De dónde está sacando el whisky? Yo tengo curiosidad. La gente que nos ataca... Por... Le pego súper fuerte con el sombrero. No, 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 no. Otra vez no. Mi único punto de... La gente que nos persigue... ¿Por qué nos persigue? ¿Quiénes son? ¿Por qué quieren liberar a...? Son la banda de la mora. Saben perfectamente lo que valen. Un cacharro de esos en el mercado negro. Ya me he tropezado con ellos en alguna ocasión. Sí, la banda de la mora, hombre. Ya la habéis conocido. ¿Recuerdas todo lo que ocurrió contigo y la banda de la mora? Fue... Una mopita. Tres mopitas, en realidad. La primera... Fue una mopita. Dos de ellas enlazadas y una no enlazadas. Sí. Escríbelas. Solo para nuestro deleite. La primera... No, no hay tiempo. No te preocupes. Son ya las doce y cuarto. Mira qué hora es. Es muy tarde. Yo me voy en serio a hablar con... Old Man Driver. Old Man Conductor. Vale. ¿Vas a hablar de algo concreto o...? No, voy a hacer... ¡Uy, te ha quedado un buen día! Porque no quiero estar con el otro. Vale. Tere, tú también has salido, habías dicho... Ah, no. Tú te habías ido al vagón... A la cola... A la cola que... O sea, al último vagón, no a la cola de... Que hay también ahí. Sí. ¿Y los demás qué hacéis? Mientras voy colocando a Tere aquí en... La cola... Yo me veo el vagón de la calzón. Tere, hazme una tirada de cauto. Voy a hacer una tirada de cautos. ¿Tú estás? Tú estás con el machinista. Tú estáis percautiva. Uy, sí. Tere, encuentras una caja con arma. Hay armamento. No sé. O sea, que si necesitas algún tipo de arma... Te permito que sea el momento de... De buscarla. Pero bueno, no te preocupes. No hace falta que la uses ahora. Simplemente que tienes la ventaja de... Has encontrado el almacén de las armas. El cajón. Y... ¿Qué decías tú? Que ibas a por la prisionera, Jim. Sí. Vale. Te ve a entrar y te dedica a una mirada reptiliana y fría. Y Chaco... Oye... Estaba buscando las cosas para beber yo, perdón. Todo esto... No me gusta. Y... Lo siento mucho. Ya. Eso arreglará mucho, ¿verdad? ¿Por qué todos hablan con ese acento? Entonces, a ver. Vamos a buscar un acento para... Ya. Eso arreglará mucho, ¿verdad? No tengo muchos, ¿vale? Es el mismo acento. Exactamente. Es lo mismo. La misma reflexión. No tengo muchos. No tengo muchos. Ya. Sentirlo no ayudará mucho. Pero... Salir de aquí igual sí, ¿no? ¿Ves cómo levanta la cabeza y dice... Da igual. Seguirá siendo demasiado tarde. ¿Tarde para quién? Para todos. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Ya no dice nada más. Se vuelve a mirar. Se queda mirando al infinito. Y empieza a hablar en su idioma en Apache Raptor. No. Chero... Cheroqui Raptor. Cheroqui Raptor. Cheroqui Raptor. Cheroqui Raptor. Cheroqui Raptor. ¿A más que suena? ¿Qué es una...? ¿Qué es una...? ¿Vale? Pues, me rayo y me voy por ahí. Jajaja. 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 Lulu, ¿tú qué haces? Yo... Pues, voy... Dando vueltas. Pensando en... En que... Uh, lo de la mora ya me empieza a sonar un poquito más. Un nombre que ya he oído antes En diferentes idiomas Pero sí, ya te has encontrado con ella ¿Por dónde paseas tú? Pues espérate Voy a mirar dónde estaba el... Vale Pues voy a pasear Por donde está el vagón De pasajeros Vale, ¿dónde está Allman? Allman Contact Que te está mirando Y no deja de hablar de la tragedia De esta ciudad que todos conocemos Tío, típico Brasas, tío Sí, ya es que la habéis abierto el canal Y ya te lo dejé todo Vale Pues... Tú te salías de la habitación Del... Rayao Vale Y entrabas... ¿A cuál? ¿Adelante o atrás? Voy a... A la locomotora Vale Perfecto Vas a la locomotora Eh... Lulu ¿Te llaman? No te llama una voz en tu cabeza No te olvides Te llama una voz fuera Alguien chista Alguien chista en plan Aquí Viene una voz Que ya has oído alguna vez Viene del vagón de pasajeros Vale Me giro De pasajeros no, perdón De... De la celda De prisioneros Vale Pues voy para allá Vale Donde te está esperando Ah, por cierto Ya que tenemos ficha Vamos a colocar a Mary Zelda A Celacanto Dadivoso, perdón Aquí En la celda De prisioneros Te mira Y te dice Tú no eres de aquí ¿No? Vale Eh... Tere Justo Estás mirando Y Admirando el cajón De armamento Y Oyes Pisadas Y cuando digo Oyes pisadas No es que oigas pisadas En tu vagón No Oyes pisadas En el suelo Donde está el tren Oyes las pisadas Que suenan por encima Del ruido del tren Y oyes como alguien Abastó una silla metálica Por el suelo Lo que viene a ser lo mismo Un Terex chillando Y... Hay un vaso Hay un vaso por ahí Sí Un vaso de whisky Deja temblar Y todo se vuelve oscuro Acabáis de entrar en un túnel Pero las pisadas Os siguen Y se acaban Un vaso de whisky Tiremos a uriorrex persiguiendo Un tren por un túnel Tío Túnelos a uriorrex Túnelos a uriorrex Tiremos a uriorrex Casi muero Tengo agujetas La riquita a un taú Casi muero, te lo juro O sea, me estaba faltando el aire ya Yo he parado de reír Porque literalmente no podía más O sea, me seguía haciendo gracia Pero era incapaz Yo mañana voy a tener agujete Ay Que está bueno porque la siguiente partida va a empezar Con un tiranosario Rex persiguiendo Sí, es lo típico Lo típico que pasa En el rol, a veces Sí Madre mía Ah, espera, espera, ya puestos Ya que tenemos Mira que felicitas estabais Vamos a revelar el mapa A ver Ahí me cachis Haz que haga así Y hasta aquí la partida de la gente Muchachos, nos vemos A la misma hora Muchas gracias Muchas gracias Sergio Morán Muchas gracias Iván Caballero Mañana estamos aquí con el cast De la guardia de Horklyf para hacer Horklyf on Main Y veniros porque igual es lo último que hacemos hasta el martes que viene Ha levantado la manita a alguien del casting de Horklyf De fondo Y muchas gracias a todos Ha habido bastante gente hoy participándoselo muy bien con nosotros en el chat ¿Alguien se ha hecho daño? ¿Alguien se ha hecho daño? ¿Alguien? Sí Silvia se ha hecho daño Y Silome se ha hecho daño Cantred Dusk se ha hecho daño Rubén se ha hecho daño Muchas gracias chicos Como siempre Muchas gracias Como siempre por estar ahí Os queremos un montón Y hasta la próxima Chao Chao, chao